Cuidado ¿Construirás tu casa sin planos? Evita perder dinero debido a modificaciones por incompatibilidades o por un mal diseño Construye con planos diseñados por especialistas Diseño y elaboración de planos Planos arquitectónicos Planos estructurales Planos sanitarios Y planos eléctricos JAPS Ingenieros Escríbenos al número 907-513-775 No te arriesgues Construye con un plano ¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones Academia Montrer Excelencia en educación virtual Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados Con la metodología de enseñanza y learning, utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación Te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior Búscanos en Facebook como Academia Montrer O escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este sábado nos visitará el artista plástico Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto, el giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas, me cambió. Un destape, un destape, un destape en el DM. La sobrina, la rana, la sapo, o a la chía que suelta los trajes. Un dogón, un destape, a las ratas que la trajen. Fuego, está haciendo caña, amor y fuego siempre es lo mejor. Fuego, le prende tu pelea, Rodrigo y Gigi la hace presión. Se ha desatado uno de los escándalos más grandes en la industria de la música. El rapero, el rapero, ha sido denunciado por más de tres personas por abuso sexual y tráfico de personas. Una de ellas, su expareja, Cassandra Ventura, la cantante de R&B, quien ha declarado que el rapero habría abusado de ella. Una lista es larga y algunas de estas denuncias son anónimas. Por eso el actuar de la policía al momento de allanar dos de sus mansiones. Mientras todo esto pasaba, se han revelado imágenes del rapero en el aeropuerto de Miami, en el área de los jets privados, caminando de manera impaciente, de adelante a atrás. Pero a medida que ha ido avanzando la investigación, y obviamente todo el chongo de la denuncia en su contra, han empezado a saltar imágenes y entrevistas que lo ponen en jaque, como por ejemplo... Imaginamos que habrá visto al príncipe Harry, ¿no?, y la lista de implicados de rumba. Y aquí entra a tallar la estrella del pop Justin Bieber, quien era un artista de la firma de Usher, y podemos presumir que ahí se conocieron. Nos referimos a que existen videos de Justin junto a Diddy en su casa, mientras le hacía comentarios así, medio creepy. Creo que algunos eran muy jóvenes para darse cuenta, pero luego de varios años, uno va atando cabos, ¿no? Y no es el único video que encontramos, sino que existe una segunda grabación que es medio perturbadora. Estaba tratando de actuar diferente, ¿no? No, no. No, no. Estaba en contacto conmigo, ¿no? Estaba en contacto conmigo, ¿sabes, todos mis compañeros y lo que no? Pero nunca me había dado mi número, ¿no? Así existen varios de esos. Un caso que están comparándolo con el de la isla del pedófilo Jeffrey Epstein. Un imperio de 820 millones de dólares que está a punto de derrumbarse, porque hasta el momento, luego de las... Hace algunos días, uno de los asociados de Sean Diddy Combs, el tercer mula de las drogas del armamento que portaba el magnate en sus mansiones. Todo está fregado para el ex de la J-Lo. Su abogado ha metido su cuchara. Ha dicho que, ¿cómo es posible este suceso que los policías se pasaron? Hubo un desagradable sobreuso de la fuerza militar, mientras los agentes de investigación estaban en la residencia de Mr. Combs. No hay excusa para el show excesivo de la fuerza y hostilidad excesiva por las autoridades o la forma en la que sus niños y empleados fueron tratados. Recordemos también como dato que hace muchos años se le vinculó al rapero con la muerte de un exponente de la música rap, Tupac Shakur. Ha olvidado absolutamente de haber dado un millón de dólares para provocar el tiroteo que le causó la muerte a Tupac. Pero bueno, lo que hay que tener siempre claro es que si es culpable, le caiga todo el peso de la ley. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Llevo el fin de semana y es viernes 12 de abril y ha llegado el momento de que empiece el show. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Viernes, viernes! ¡Por fin le vienes a relajarse, a descontrapturarse, a subir este sistema hipogonóxico, a vibrar alto! ¡Nos encanta! ¡Ay, me muero! ¡Nos pasita! ¡No vuelven locos, lojitos locos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Me muerto con la cara aquí! ¡Vamos, Perú! ¡Resiste! ¡Eso, Perú! ¡Vamos! ¡Ey, ey! ¡Lócete, Perú! ¡Lócete! ¡Ay, toca la cara aquí! ¡No me duele! ¡Gracias para elegirnos como todos los días por el aire de Willac Televisión! Tú que estás ahí en Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, en Brasil, México, Estados Unidos, España, Corea, Japón, China, Yurimaguas, Carapoto, Arequipa, Cusco, Trujillo, Puno, Moquegua, Puerto, Maldonado, Juliaca y desde dónde vas? ¡Te dicen que no ves, Gigi! ¡Desde Surco, San Juan de Lurigancho, Carabahí, Ocon, Ventanilla, Pisco, Ica, Salamanca, Los Olivos! ¡Gracias por acompañarnos! ¡Es bueno, me va a caer la vida! ¡En donde quiera que estés! ¡Qué bueno de volver a verte! ¡Bienvenidos a todos! ¡Llegó la bichota, llegó Anuel y llegó el Fercho! ¡Gracias, chicos! ¡Dónde más lo vas a ver si no es aquí en Amor y Juego! ¡Los tres juntos! ¡Más adelante! ¡Gracias por haber estado aquí! ¡Gracias por haber conmado nuestro opening! ¡Y hoy! Todas las imágenes exclusivas desde la llegada a nuestro país de Karol G que va a ofrecer su primer concierto en el Estadio San Marcos y eso está ya a tope. Tenemos ahora las imágenes. ¡Lo vemos juntos! ¡Gracias por haber! ¡Y aquí me van a permitir hacer mi catarsis! ¡Sí! ¡Exclusivas y que varios medios con una concha más grande que el campo de Marte se cogieron sin poner nuestra fuente! ¡O sea! ¿Dónde mando mis recibos, papito? ¡Que tal los trapella! ¡Vayan a chambear, caramba! ¡Bichota y sindajau! ¡Bichas! ¡Ya listé mi outfit para hoy! ¡Lista para mover el maquinón! Ayer Karol G llegó a Lima Nosotros somos zapas pues Y tenemos las ultimitas Teníamos la verdadera información Y sabíamos que ayer llegaba la bichota A nuestro aeropuerto Ahí veíamos cuatro camionetas polarizadas Que de todas maneras le pertenecían a su equipo Porque los vimos entrando Poniéndose en filita Y llegaba el bus que la recogió al bajar de su avión privado Y cerca a las dos y media Veíamos su silueta pisar nuestro país Un look recontra relajado Bien educadita saludando al personal Escuchando música Y sus pelos rosados resaltaban por ahí Al costado de este barbón Que parece que es uno de sus pitbulls Subían equipaje a la camioneta Y partían la carrera Parecía persecución policial Porque estaba recontra resguardada Nos dejaban ni pasar hoy Besos Mientras que en el hotel de San Isidro Donde se está quedando Estaban poniendo las vallas Pa' que no nos pasemos Ay, pero Jojolete Igual estábamos ahí parados Y la vimos Karol, Karol Karol, por favor Karol, Karol ¿Cómo estás? Karolina, Karolina Claro, como si me fuera a hacer caso ¿No? Samantha Batallanos También cree que la bichota Le va a hacer caso Vestida así Tenemos un poquito más de info Pa' ti, comadre ¿Tú sabes que la bichota Ha pedido probar comida peruana? Mira, si yo fuera el chef Hoy le recomiendo un rachi Con pancita Con sus ricos anticuchos De puro corazón Un pollito a la brasa Su cevichón con chicharrón de pota Y su chichaladita Es más Yo le cocino Pero bueno Caía la noche Y nos encontramos con el Fercho Que había venido a verla Cuando ahorita he venido Para ver el fan club También que estaban por acá Todo bien rey Pero Esperándole a mi Karol Mor Mor, mor Vamos a estar en el super concierto Con los famos A cantar todas las canciones De Karol G Ojalá va a ser la sorpresa Porque van a cantar Freaky con el Fercho Mi niño Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar Con este gato No con ese piro La buena, amor El Fercho Yo creo que nos han estafado Este es el Fercho Pero del Corredor Rojo Cauca Mejor Saloe Que Karol salía del hotel Para hacer la prueba de sonido En el Estadio San Marcos Sus fans estaban alborotadísimas Afuera gritándole Para que aunque sea Baje la lunita un poquito No te pases bichota Tenemos un regalito para ti Y a Kuchano todavía En caravana Todos juntitos en fila india Y nuestro sapo más rápido Que Pamela perdonando a Cueva Lo vio llegar al estadio Todas las fanáticas aquí aglomeradas Ay, las fanáticas están haciendo sus pedidos Rogándole a los sapos Para que puedan entrar al concierto Y acá mi nieta Quiere su entrada Venida para que le canta Para que Karol allí me dé mi entrada Porque yo sé que tiene un corazón bien grande Y que ella me puede dar una entrada Aguántame para ponernos a llorar juntas Hija, porque yo también quiero mi entrada Y me paso al backstage para conocerla Ay, je, je, je Bichota, escúchanos por favor Las sapas te rogamos Que te tomes una foto con nosotros Necesito Yo no te pido nada Pero esta vez Concédeme este deseo A venir al canal En algún momento Pasó por la puerta del hotel Donde se está quedando Pero ahí también se quedó Luis Miguel Parece que ya tiene todas las instalaciones listas Para los artistas Es raro, ¿no? Porque antes lo hacían en el Park Plaza Parece que ya no lo eligen Ahora eligen el Westy para eso, ¿no? Debe ser más difícil que la gente llegue No, no es más difícil, ¿no? No sé Al contrario, me parece más ahí Como que expuesto Más ético Dará buen Bueno, la vista que tienes ahí No la tienes en ninguna parte También te digo, ¿ah? Porque a veces yo paso Más bien cuando me voy para mi casa Y paso por el Marret Y ahí sí veo que se hace tumulto Gente ahí por... A lo que te quería decir Había gente abajo A la hora que he pasado Había gente abajo Había gente esperándola Estaban todos esperándola a Karol G Paso, paso Y dije, ¿qué pasó? Ah, verdad, a Karol G Que pensé porque dije ¿Qué está pasando ahí? ¿No? Y de ahí me acordé Nosotros mismos Hemos pasado las imágenes Que ahora todos ya viralizaron Así que Hasta el noticiero de América Televisión ¿No? El programa de Paco Bazán La radio Qué moda La radio Onda Cero Todos pusieron Pero se olvidaron de decir Que las imágenes eran de amor y fuego El eclipse El eclipse Debe ser, ¿no? Entonces cuando uno no las mancha Cuando uno no las mancha Para podernos ya estar de ella, cariño Pero bueno Cuando uno no las mancha Para no ser invasivo Y poder disfrutar Esperando que los demás respeten Pónganlo del tamaño que quieran Del tamaño que quieran No vamos a estar acá Diciendo que me eran No Pero por lo menos reconocer Nada O sea, todos tenían las imágenes exclusivas De amor y fuego Pero todos decían Que eran exclusivas ¿No? Bueno, eso ya Eso ya vamos a solucionarlo pronto Pero bueno Ahí tienes la llegada El hotel Llegó en avión privado ¿No? Luego inmediatamente La subieron al bus En un bus privado también La pusieron en la camioneta Que la ha estado trasladando Y me imagino que Ya el ensayo Será en En estas horas ¿No? Claro Siempre Normalmente es de la tarde ¿No? Antes del concierto Oye, pero ¿Qué tal es? La prueba de luces ¿Cuántas? Ayer fue la prueba ¿Ayer fue? Hoy ya va de 3D No hay una última prueba Ayer ya la hizo A veces A veces Ella es súper profesional ¿No? Sí, sí José, si hay algo nuevo Tú ponle el amor y fuego Por favor Así rapidito Para que Ya pues ¿Qué vamos a hacer? Nosotros no queremos Pero ¿Qué habrá almorzado? ¿Qué habrá almorzado? ¿Qué habrá almorzado? ¿Un zancocho que pidió O algo peruano? Yo creo que ya ¿Ya ha subido algo A sus redes igual? Una vez que llegas También ya te Te contagias ¿No? De provocar No creo que O sea, si el zancocho Es tu plato favorito Está bueno también Pero El zancochado También es rico ¿El zancochado? El peruano El peruano Con todas sus cremas Sí, me encanta Conocopa, huancaína Rocoto Choclo A mí cuando pienso en eso Primero pienso en todas las cremas Sí A mí me encanta con todas sus cremas Es que Rodeo come todo Con todas sus cremas A un restaurante ¿Qué cremas tiene? Estrégame todas La que pica La que no pica La que pica más La que crees que no voy a poder comer Porque según tú pica Claro Esa también ¿Cómo ahora se te dio por una sopa coreana? ¿Sopa era? ¿Era sopa? Tebuki Sí, viene con Que viene con una Es por ver tanto Netflix, ¿no? Sí, yo creo que sí Me provocaba comer eso Es como que yo cuando veo No sé, a Franchella Me provoca comer media luna No, yo estoy fanático De las series coreanas Entonces como mi kimchi Como mi tebuki Como mis cositas así Ajá Pero es El que te dice que no es picante Pica De que tengo que tomar algo Luego para las hambúrgueres Así te vi Te vi, te vi Te vi la vez pasada Y te digo ¿Qué te pasa? Y te lo veo así conflituado Es que he estado comiendo comida coreana Conflituado Entonces, ¿por qué sigue? ¿Para qué sufres? Me encanta, le digo Pero bueno, a mí me gusta Pero sí, es verdad Que uno ve cosas Y a mí me provoca Acuérdense cuando veíamos el chavo ¿Quién no quería una torta de jamón? O una paleta Es verdad Es de verdad Entonces si vienes a Perú ¿Quién no va a querer un ceviche? Claro Bueno, si no te gusta el pescado crudo No, pero hay una variedad Pero hay muchas cosas que no Un lomo saltado Si no te gusta el lomo Pollo saltado Si no te gusta el pescado saltado Acá todo se salta Hay harín saltado Todos saltamos acá Todos saltamos ¡Qué rico se come en Perú! Al día Y lo vamos a saltar también ¿A saltar? Sí A saltear Saltear A saltear No, a saltar Mejor déjalo quieto Porque no vayas a tener que evacuar Vení, estoy aquí Será muy monitor y tal Pero todavía tiene algunas cosas Y a Robert Y a Robert Otra saltadita Otra saltadita le vamos a dar Bien sazonada Bueno, y ahora Vamos con la Flavia Laos Que es un desastre Un desastre Esas son las palabras Para definirla En la cocina Y el jurado así se lo hace saber No han tenido piedad de ella Mira Bien, ahí dándola, remándola Tú sabes La cocina no es mi fuerte Pero estamos dando ahí Lo que se puede ¿Cómo te está yendo en el programa? Súper mal Esos frutones No tienen nada de crujiente Se nota que no alcanzó el calor Los hace a su último minuto Desastroso Pan crudo Siempre amable El jurado Macías Se siente la verdura Cruda Todavía ¿De verdad? Sí Lo mínimo que esperaba Es que le quites los bordes ¿No? Para que tengas una cocción pareja Bueno Y el plato está sucio además Gracias Gracias Flavia Bueno hay gente famosa Que solamente sirve para ser famosa Obviamente En contra de habilidades ¿Ok? Voy a llorar No puede ser nadie No muero Flavia definitivamente No nació para la cocina Curado Le saquen a Michi Claudia Esto es una cochinada Mira esto de acá Todo esto ¿La presentación? Le importa por supuesto Allá O no va a importar Sí pues está bonita o no ¿Cómo va a estar bonito Si todo está cochino alrededor? Ah alrededor Sí Quemado y crudo adentro No Quemado y crudo Dios mío No lo voy a probar Tu salsa tampoco Y tus camotes tampoco Porque tampoco los has lavado Y los has servido con cáscara Entonces Por más que pasen por un proceso de cocción Te tienes que acostumbrar A que si no vas a dar de comer a nosotros O a otra persona Lava lo que vas a servir Gracias Me encanta porque ya como nos manda Como conejillos de indias A comer los camotes sucios Está bueno Sigue sobreviviendo Más bien A quien le dieron forata Fue a Lorejas Emilio Jaime Otro que no canta Perdón Que no cocina Emil Jaime Emil Te conviertes oficialmente En el segundo eliminado Del granche famosos El restaurante Sí pues Si tenía pensado Echarle maíz a la Flavia Ya fue En un 2x3 Le dijo chau A la competencia Por cierto La rubia en este reality Se reencontró nuevamente Con Ale Fuller Sí La actriz ingresó Como su refuerzo Y ese día Le fue mejor Está hermoso Está estético Y está gratis A la competencia ¿Te logramos? ¿Te logramos? Sí, sí, sí Lo marco y ya está Ahora hay que enfocarnos En dos cosas Limpiamos la estación Y preparamos algo Creo que podemos hacer rosas con palta Te enseño cómo hacer Rosas con palta Vale, ojito si puedes La verdad es que el quiche Es agradable Falta un poquito de humedad Está muy sabroso La textura es la correcta Pero todavía no siento el champiñón Sí, pues Miren quién diría después En abrazos Y en la cocina Y la Fuller Apoyándola Porque Flavia anda más perdida Que la fidelidad de Domínguez Hasta se le quemó el arroz ¿Qué pasó? Se le quemó el arroz ¿Y dónde está el...? ¿Estás haciendo otro? No, está ahí Creo que sale ¿Pero vas a usar este? No Solo si no me alcanza el tiempo No, no, no Este si no te alcanza el tiempo Es mejor botarlo que servirlo No, Flavia Quedan como 30 minutos Haz otro arroz De una vez El arroz demora en hacerse 18 minutos Así que tú puedes Vamos Lo voy a hacerlo Y esto no lo marines acá No No, tienes bowls Ah, ya, ya, ya Tienes bowls Pon tus pescaditos Tus pedazos de pescadito ahí Ok, ok, ok Ponlos ahí Esto no está quemado Es con colón Y la comida no se bota Si no saben Y zancochar las papas La papa está cruda ¿Qué? La papa está cruda Aunque valgan verdades La última vez ganó A mejor plato Y saben que era Una ensalada El pocho está bien rico ¿Qué? No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Estoy Sin palabras De verdad No tengo nada que decir ¿Va? ¿De verdad? Muy bien ¿Bien? Gracias Gracias, Flavia ¡Guau! No puedo creer Lo que acaba de suceder Se me comieron Y repitieron Dios mío No puedo creer Que he ganado Mejor plato Tampoco Tampoco Casi sacala ¿Verdad? La enorme gran ché Siempre viene Lo hace peor Y esta vez no fue Esta vez no fui yo Se logró Muchachos No me han dado Como mejor plato Casi anda la Flavia No revienta Pero para mí estamos solas Y no se mete el corazón Oye Bueno No puede ella También ser influenciadora De esos temas No se puede ser todista No se puede ser todista ¿No? Pero si vale la pena Que se presente Que esté en este programa ¿No? Eso sí Porque la hace La vez en otra faceta Para el olvido Pero la vez No Pero es show O sea No creo que ella Quiera ser cocinera O chef No creo que sea Su fuerte No Igual Pero te das cuenta Que todo lo que requiere O sea De verdad En esto es guerra También se fue Porque las pruebas físicas No querían ser O sea Es media ¿No? Sí Ella tiene otros talentos Sí Acá Pero yo Yo tampoco Yo no sé ni doblar La ropa bonita Desordeno el clóset En vez de ordenarlo Tengo un tema Me cuesta ¿Te cuesta que doblar Una camisa? Doblar las cosas Sí Me cuesta Peor lo pongo todo Ahí sí sí ¿Verdad? Tenés un problema ahí Con el bailo Ya Pero estás Pero en la cocina Por ejemplo Eras también así vetada Y luego En la pandemia A la fuerza aprendiste Aprendí Sí Ya ves Entonces Pero ella ahí Rodeado de Los que sabe Y todo Algo pues Pero no No es lo suyo Definitivamente Oye Qué ironía ¿Quién se va a imaginar Pues que su refuerzo En algún momento Podría ser Ale Fuller En el momento Y ahora En el programa Sin un sol La vida No porque ella No está Pero en todo caso No creo que Este Ale Fuller Vaya No pues no lo digo Porque esté en América No sino que ¿Te acuerdas? Ah Fuller Perdón Está comiéndome con la Fuster No no Ya 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 Sí la Fuller La Fuller Sí porque la Fuller También ha estado ahí Claro Pero lo que da raro ¿No? Claro Es verdad Es verdad Es lo raro Que cómo cambian las cosas Pero ella ya Dijeron hace un tiempo Colgar una foto juntos Por eso ella no me impresiona Verla ahí Claro pero igual Impresionaría verla con la Fuller Claro eso ya Ya lo pasó Mira si la Fuller Y el Pato Terminan De todas maneras Una vez vamos a ver Esa foto también Si la Fuller Y el Pato Terminan Alguna vez Va a pasar el tiempo Y se va a ver una foto De ellas dos juntas Y si yo fuese el Pato Me sentiría más importante Bueno Pero va a pasar Porque si Ah mira Se me han juntado Eso lo han hecho ¿Para qué? ¿Para fastidiar a quién? Para jorobar Cuando se juntan los ex Los ex amigos Los ex no Y hacen eso Lo único que tienes que hacer tú Es sentirte importante Porque eres Se ve patético Eres el nexo entre ellas Se ve patético Pero hay gente que se siente winner Como cojolete Ajá Sí Pero bueno ¿Qué te puedo decir? Lo único que te da Es un volteo a ti eso ¿No? Es verdad Es un volteo Te da una idea De la importancia Que tienes Están tramando Están tramando Que postean Es una manera de seguir Teniendo un nexo Hacia ti Se juntan tus enemigos Es una forma de llamar la atención Se juntan tus ex amigos ¿Cuándo hacen eso? Patético Patético Como los que Claro pues Pero bueno Ahora Ahora esta Recomendación Aprovecha Para ti Atención López Alover Ustedes ya conocen La calidad de López Que te brinda Una amplia gama de productos En diferentes presentaciones Como la sola pera Donde encontrarás Tus clásicos condimentos Condimentos de siempre Condimentos enteros Y salsa López Con López Añades más aroma Sabor y color A tus comidas López El verdadero sabor peruano Encuentralos en Plaza Vea y Autoservicios Ya abrimos oficina En la ciudad de Bucalpa De la naturaleza Su veta Solo con quien Grita lo fuerte Obviamente con López Muchísimas gracias López Gracias López Desde hace más de dos décadas Conmigo Y me hizo llegar Este libro Este libro La historia de Ernesto Pimentel Es una herida para mí 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 Cuando lo conocí Hernán Pretel No tenía ni una pizca De la fama que hoy tiene Era un simple bailarín La ternura con que se me acercó Para conquistarme Me llevó a amarlo Sin darme cuenta Con él Todo parecía distinto A pesar que desde un principio Sabía decirme Que solo quería Que fuésemos amantes Ernesto Pimentel Sufrió descompensación Al ver primeros minutos De su película Chabuca Por primera vez Ahora entendemos Por qué Ernesto No soportó el inicio De su película Alex Broca Era el mayor De cuatro hermanos En su libro Cuenta que tuvo Épocas de vacas flacas Que lo llevaron A ser presa fácil De los parroquianos En la plaza San Martín Trabajó en algunas obras De teatro Hasta que en una de ellas Con Ernesto Quien en un principio No lo atrajo Y aunque me disgustara Su apariencia afeminada No podía negar Que me atraían sus ojos Y me hacía muy bien Su buen humor Me parecía atractivo Cuando se ponía serio Prefería sin su radiante sonrisa Definitivamente Ya estaba atrapado En la vida de Hernán Aceptaba su extraña Forma de amarme Sus arranques Y todo lo que viniera de él Tenía sus arrebatos Y yo también tuve los míos Cuando creía Que todo era felicidad Él se prendió De un pata Con plata y carro Alex Broca Contó en su libro Pasajes muy tristes De su vida Hasta que le dieron Su condena A muerte Su relación Con Ernesto Es el corazón Del texto Me acostumbré A esa convivencia Con sus defectos Y manías Ya lo amaba Y podía superarlo todo Aunque él Moría por vivir Y respirar Como mujer Prepárate para el Ciberlatán Con más de 50 Destinos en promoción Para comenzar un nuevo viaje Por el Perú Y el mundo Reflejando una relación Bastante tóxica Que incluyó Sacadas de vuelta Escenas muy fuertes De celos Y hasta violencia Doméstica Vuelta Vinieron nuestras broncas Y hasta aparecieron Celos de otro tipo Me volví un poco Rabioso Y por querer Que Hernán cambiara Me acostumbré A golpearlo Al final yo he decidido Abrir mi corazón Y todos somos El malo En la historia De otro Sin querer De repente Yo tenía todo Para perder Lamento enormemente Que no haya Que no haya seguido Hasta esta época Yo sí siento Que el perdón No solo es dar perdón Es perdonarte Tú también Y eso pasó En mi vida En una semana Había perdido Casi 3 kilos Empecé a sentir Cierto agotamiento Y frente al espejo Vi desaparecer Esa musculosidad De la que me sentía Orgulloso Me dieron la nefasta Noticia Sus dos últimas Pruebas de tamizaje Para ver una posible Infección viral Salieron reactivas Lo que significaría Que posiblemente Esté infectado Con el virus Del Sida Y ahí terminó El libro de Alex Broca Curiosamente En la contraportada Aparecía Él transformado Y un anuncio Que decía Continuará Algo que ya No pudo ser El libro Valía en el año Dos mil Diez soles Pero fue a Ernesto A quien le costó Muchísimo más Pues la publicación Del libro Lo hizo tocar fondo Sin embargo Se levantó Siguió trabajando Perdonó a Alex Broca En su lecho de muerte Y hoy Veinte años después Le revela A las nuevas generaciones Lo que pasó En su vida Cuando uno toca Heridas del pasado Cuando uno ve Una foto De alguien que ama Es como una piedrita Que aún está En el zapato Hace muchos años Yo sé lo que ha sucedido Y cada día Lo he enfrentado Con la certeza De que vale la pena Vivir De que vale la pena Ser feliz Y que ser feliz Es una decisión Y hoy día Decido compartir Mi vida Para ustedes Y con ustedes Muchas gracias Ahí lo tienen ¿No? Varios capítulos Y aquí Que aún nos falta Por enterarnos Por revelar Y que Hoy por hoy Pues este material Es difícil de conseguir Difícil de encontrar Mucha gente Querrá contrastar ¿No? Claro Porque las historias Siempre tienen dos partes ¿No? Entonces Una de las partes La han borrado La han eliminado No existe No existe en el YouTube No existe Tienes que ir A la biblioteca Para buscar Los archivos De la época Y encontrarte Con algunos Pero este libro Quiero agradecerle A mi rodrigista Liliana Lazo En España Un beso enorme Todo nuestro amarillo Para ti Gracias Por hacernos llegar El PDF Con toda esta información Que ya lo hemos mandado Anillado Ya lo tenemos aquí listo Y vamos a ir Compartiendo con ustedes Un beso Para todas mis rodrigistas De España Para todos los que siempre Nos ven Todo nuestro amor Y cariño Para ustedes Peruanos que viven por allá Y ahora Melisa Club ¡Ay, ay, ay! Melisa Club ¿Qué pasó con Melisa Club? Melisa Club Denunció ¿No? Que Jefferson Farfán Había hecho Ir a su hijo A su casa Para dejarlo plantado A manera de maltrato A manera de maltrato De un daño psicológico Que le ha causado ¿No? Que el hijo vaya por él Y el papá Le importe poco menos Que tres hectáreas De pepinos Y lo deje solo Y lo deje solo en su casa Esa ha sido Hasta ahora La versión de Melisa Club Pero parece que las cosas No son como ella las ha contado Vamos a ver eso primero Mira Ahí está la denuncia Esa es la denuncia Esa es la denuncia Que En serio Qué patético Que se ha hecho público Pero y Jefferson suele hacer eso También usar O sea, mira Denunció Melisa Liliana Club Orbegoso De 40 años Divorciada Dice que el día 6 de abril Del 2024 Refiriendo la recurrente Que al llegar El menor Fue recibido Por su padre ¿No? El mismo que le dijo ¿Qué haces acá? Yo voy a salir Yo no te he dicho que vengas O sea Con esas palabras Y se retiró del hogar Quedándose su menor hijo En compañía de su primo menor De 12 años Sin la supervisión De ningún adulto Eso dice la cluca Así ha dicho En la comisaría Así lo ha puesto En su denuncia Así ha ido A dar testimonio De eso Dice el día 7 de abril A las 10 horas Refiriendo lo sucedido Y que no había desayunado Ya que su progenitor No había retornado a casa Además refiere a la recurrente Que lo sucedido Le ha generado una angustia Una depresión en ella Uy Necesita para la terapia También ahora Ya no sabes cómo Indemnización Ya no sabes cómo sangrarlo Pero ya Ya ahora sí Ya no me da pena Jefferson Porque él hace lo mismo Anda denunciando por bobadas A todo el mundo también Bueno ahí está El efecto Hummeran Que te da la vida Nadie está diciendo Que no es verdad Ya pero una cosa Ya pero a ver Pero convengamos en algo Convengamos en algo Una cosa es que te denuncien Por bobadas Que ya depende Del poco criterio Del que denuncia Y del juez Que acepte algún disparate Como ese Y otra cosa es que te inventen Que te imputen algo Que tú no haces Ahora también Y no es que sea una bobada De que un padre Supuestamente para Melissa Rechace al hijo y tal Pero ir a denunciar Ir a las autoridades O sea Me parece que Melissa Cada vez que puede Hace bulla En las redes O con las autoridades Para fregar a Jefferson Pero ahora Jefferson Tampoco ni lo defiendo Porque ha hecho lo mismo Y fregar al poder judicial Con su denuncia Contra la Olenca Así que par de gracioso Los dos no tienen nada que hacer Vayanse a trabajar ahora También refiere La recurrente Que se encuentra Dándole lactar A su menor Y que tiene posparto Que le ha generado Que la tenga alterada Y no puede más Ya que sus hijos Le reclaman Las acusaciones De su padre Como la falta de amor La falta de tiempo Y eso le afecta Y la deprime Que estos hechos De agresiones psicológicas Por parte de su ex conviviente Se han venido dando Consecutivamente Siendo a las 10 y 39 Se concluye la presente Denuncia Firmada A continuación Ahora Rodrigo Vamos a poner Vamos a poner Todo lo que ha dicho ella Vamos a poner en el caso Que todo eso Que dice Melissa Ahorita vamos a hablar de eso Pero es verdad Tal cual O sea Melissa Tiene que entender De que no todos los padres Están Así Con el corazón Y tienen ese instinto paternal Ya es un tema De Jefferson Que si quiere ser un padre Desnaturalizado Lo que sea Ahora Tú no puedes denunciar Porque no No lo quiere Lo puedes denunciar Porque no te da la plata Los alimentos Pero todo lo demás ¿Cómo resuelve El poder judicial Que un padre No quiere un hijo? Si es así el caso Ya vamos a ver Que no ha sido tal cual Pero en el caso De que sea así Rodrigo Que un padre Realmente No quiera estar con su hijo No quiera compartir Con su hijo Y tal Que el juez ¿Qué le va a decir? Oiga Quiere a tu hijo Quiere a tu hijo Bueno Imagínense todos Estaríamos denunciando Juliana Oxford Estaría denunciando Al papá Uy Marcelo Estaría con cadena perpetua Lamentablemente Si Entonces no entiendo Que Por qué usan Al poder judicial Las autoridades A la policía Para hacer este tipo de denuncias Pero lo peor de todo Es que mira lo que ha puesto Y que consta En el diálogo Que hay entre Jefferson Y su hijo Que nada tiene que ver Ni siquiera se parece A lo que dice la club Mira Sumado Así lo ha hecho público Ahora Jefferson Farfán Según Jefferson Acá todo es según según No pero no según Después pone prueba Pero mira el diálogo O sea ya Eso no es solo su decimón Estamos dando la prueba De la conversación Que tuvo con su hijo Entonces no cabe lugar A lo que dice Melisa O le contaron otra película Pero Jefferson No está mintiendo Porque ahora vamos a ver Mira dice Ante la denuncia Malintencionada De la madre de mis hijos Voy a aclarar Ah te falto ahí A aclarar lo siguiente Uno Amo a todos mis hijos Por sobre todas las cosas Y sería Más de hacerlo sentir mal Ok Dos Con pruebas Voy a aclarar la denuncia Tendenciosa Interpuesta por la mamá De mis hijos Que es totalmente falsa Tres Mi hijo mayor No me cayó De sorpresa Como lo dice la madre Él me consultó Si podía ir a mi casa A estar con su primo Y mi respuesta Fue muy clara Que claro que podía ir Cuatro Él estaba al tanto Que yo tenía Un compromiso Ya programado Y obviamente Al ser menores de edad Se quedaron a cargo De un adulto Responsable en casa Jamás Se quedaron solos Me veo en la necesidad De compartir los mensajes Con mi hijo Para desmentir Cualquier disfamación Que su mamá Está haciendo En mi contra Y allá va Acá viene Él ha hecho público Esto Por eso nosotros lo ponemos Esto ha sido puesto Como ves arriba de tu pantalla En la plataforma Oficial De Jefferson Farfán Dice Hola pa El sábado a las 7 y 39 Hola hijo Le responde a los dos minutos ¿Qué haces? ¿Qué tal? El pelo le pone él ¿Estarás en la casa? No Saldré a cenar con Nacho Y unos amigos ¿Por qué? ¿Qué pasó? Puedo ir a la casa hoy Para estar ahí con Luca O jugar billar O sea Él ha entendido Que no va a estar Que no va a estar Que no va a estar en la casa El papá se lo está diciendo Él lo está atendiendo Le está entendiendo Y a pesar de eso Le está preguntando Ok No vas a estar tú Pero quiero ir a la casa Quiero ir a la casa Estamos hablando De un chico de 16 años Si él no es mayor de edad Tiene 16 años No El bebito Es una casa llena de seguridad Exacto Y que aparte Cuando tiene 16 14 Ya te limpia solo la nariz Aparte el papá no está Más te diviertes Más Mejor todavía Claro Dice no ya Cuando se iban de viaje Mis papás Obvio Y siempre un adulto en casa Obviamente Siempre No 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 Y mi abuela que vivía abajo O sea que olvídate No me pegaba No 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 Y que llamaba Y le pasaba todo el registro No olvídate Bien vigilado Pero digamos que Es lo normal Pues ya papá No vas a estar Quiero ir a la casa O sea no es alguien de 8 años Que se va solo a una casa Además también es su casa Es la casa de su padre Si quiero estar un rato en mi casa No quiero ir ahí Ver televisión Da igual Ya está Me baño y voy Dice él Mira Siguiente Hasta ahí Todo claro para todos Ajá Ya ok Le responde él Está Jesús ¿Quieres que te corte el pelo O que se vaya? Todavía Todavía Todas las indicaciones Que te provoca Facilidades Tú decide No No ya me corté Gracias Estoy yendo en taxi Mi mamá me lo pidió Ajá La mamá le mandó el taxi Allá pone Está bien Y luego hay una llamada Ahí en el que se ve Que además habla con él De 33 segundos Mira Hay más Entonces ahí él responde La mentira Tiene patas cortas No que mi hijo Había caído de sorpresa Buenas noches Tiene razón Y ahí con su cachita Le mete ¿No? Dulces sueños No Ahí Farfan tiene razón Está dando la prueba De que no fue como tal Lo que pasa es que Melissa Me imagino que debe estar harta De los supuestos desplantes Para ella Que le ocasiona a su hijo Y yo le entiendo Como madre De ese frustrante Si es que es tal cual Como ella dice O cree O lo ha hecho público En varias oportunidades Pero lamentablemente También no se puede obligar Ya verá él En su conciencia Con su karma Con su instinto paternal Que tanto amor Le da al hijo Independientemente De la parte económica Pero que vayas a denunciar Pero Está mozo Está bien mentira Pero está mintiendo A colmo A mí lo que me importa Es que está mintiendo A pa colmo Sí Mándase eso O sea Es que si no estaría mintiendo También me daría rabia Y llama la atención Y levanta polvo Y el otro tiene que ¿Qué querías conseguir Inventando de esa manera? Más indemnización Entonces ahora Como Farfán También es pendejerete Como Farfán Ya sabemos Que también le gusta denunciar Si también le gusta denunciar Entonces también aquí Te pones a pensar Que lo que algún día Nos contó Y nos dijo Que verdaderamente Melissa utiliza siempre Esta herramienta Como chantaje Financiero No solo emocional Entonces y los años ¿Cómo es el eclipse? Dice que todo lo iba a acomodar Los años empiezan a mostrar A cada cual Como verdaderamente es Lo que pasa es que Como uno ya tiene la fama De lo que tiene Y Melissa siempre Aprovecha de eso Y ya también Bien maquiavélica La club Y siempre lo que hace Termina exponiendo a sus hijos O sea no le veo tan Interesada en la salud mental De los chicos O sea que si hay Maltrato psicológico Piense bien De donde viene ese maltrato O el hijo le contó otra cosa No creo que haya llegado Y le haya dicho Mamá a mi papá No me lo creo Pero ponte que fue verdad Estamos hablando De un niño de 16 No de 5 Ni de 4 De un adolescente De un adolescente Exactamente O sea No es No es No sé Yo no entiendo Y que además La mezcla ella Porque dice Y yo producto de esto Mamá postparto Estoy postparto Estén las hormonas Allá Ella sola victimizándose No pues O sea dar a luz Es una cosa normal Una bendición De repente está pensando Y producto de esto Requiere una terapia Que vale 3 mil dólares Y después de eso Necesito un spa Que vale 2 mil Y después de eso Necesito relajarme En el Caribe Por otros 5 Eso O no me callo ¿No? Ya te vemos Ya le vimos las orejas A lobo Bueno y ahora Esta recomendación Para ti Les traemos un datazo Elite lanzó El nuevo papel higiénico Elite triple hoja Con triple grosor Triple resistencia Y máxima suavidad Para que todos puedan disfrutar De una experiencia superior Deja de pensar Que papel higiénico comprar Y prueba Elite triple hoja Triple grosor Triple resistencia Y máxima suavidad Gracias Elite Gracias Miren tu pantalla Estas imágenes Que vas a ver A continuación Mira lo que ocurrió Con esta figura Del club árabe Al Itajad Sufrió Una insólita Agresión Luego de la final De la supercopa De Arabia Saudita Que consagró Al equipo rival Mira Mira este hincha Que le hemos puesto Heke ahí por la pinta Pero no es Lo decimos De manera Humorística Y se ubica En las tribunas bajas Cerca a la cancha Empezó a insultar Al futbolista marroquí Tras la derrota De su equipo En la final De la copa árabe Y el delantero Solo atinó A tirarle agua De una botella Que tenía en la mano Por su falta de respeto Pero este Hizo que el hincha Reaccione de la peor manera Sacó un látigo Y empezó a azotarlo ¿Un látigo? Sí ¿Lo dejan entrar con látigo? No entiendo como hizo Pero tenía un látigo En la mano Y creyó Que no se donde estaba Y lo empezó a azotar Mira Oye pero que raro Lo agarró a latigazos Al futbolista Por perder Finalmente la seguridad Del estadio Logró que el hincha Abandone La tribuna Como no se lo quita Y lo agarra Del pescuezo Oye pero que cosa ¿No? Rarísima Lo agarró a latigazos Por perder ¿Te imaginas? Igual hiciera un jeque ¿Ah? Igual hiciera un jeque Ah o sea que si es jeque No digo igual Pero podría ser Que si es un jeque Porque El que le pagó La contratación Estaba en buen lugar Oye que traigan al cabezón Reynoso entonces Y traigan el látigo Va a ser como Te lo devolvemos Hay más mira Y se lo da Se lo da gazon Sin pasar oye Mira esto sucedió En Nebraska La narradora De un noticiero Llamada Camila Orti Se llevó la sorpresa De su vida Ella estaba en directo Narrando Leyendo el fronter Cuando estaba narrando La noticia De una pedida de mano Sin saber que Se estaba refiriendo A la propia Era para ella Y de pronto El novio irrumpió Así en el estudio De televisión Se arrodilló Para entregarle el anillo Dejando así Atónita La narradora de noticias Ay que bonita sorpresa Mira que maravilla ¿Te imaginas Igual que estás leyendo Algo que te No sé Y de pronto Es para ti la sorpresa Increíble Que pasen de Madrid No mentira Gracioso ¿Te imaginas? No me imagino Le cambió la cara Qué pena que Ricardo De Signe No la ha puesto Ay Mira 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 Mírala Estaba narrando Y una pareja Llegó para pedirle La mano A su prometida Y él No sabía que la prometida Era ella Y que el novio Estaba entrando El productor Se prestó Para el Que genial Que genial Uy el rating ahí Abraza ¿Te gustaría Que te de una sorpresa así? No de repente tú Que tienes novio De repente yo Claro Es más probable Es más sorpresa así Claro Ya sabes Chicas Producción Después nos juntamos Oye pero Qué buena sorpresa Buenísima Buenísima Pero qué bonito Ella de verdad La cara de esa O sea De verdad Se sorprendió No claro Como que te das cuenta Y te hace la sorprende De bien que ya viste No 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 Eso se ve que es Lo han hecho bien Que es cierto Que es de la vida real Aparte el novio Se le ve tímido No es como que Eso que les gusta la calma Entra al estudio así Mira Pablo cuando recibe Entra Mira 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 la cara de ella Mira la cara de ella Además Mira la cara de ella Se fue transformando No lloren No lloren Yo sé que su pasión Es llorar por Los desconocidos Que nos emocionan Es de la vida real Es de la vida real No es una película Una novela No es que emociona El amor emociona El amor emociona Y se ve que Para planear algo así Para planear algo así Y en complicidad Con el director De haber sido bonito Eso no Bueno Ahí está Mira lo que pasó Con este artista Mira Míralo en tu pantalla Estas imágenes Le pertenecen Al pintor español Sergi Cárdenas Un artista Que es capaz De crear retratos Hiper realistas Que dependiendo Del ángulo En que veas el cuadro La pintura cambia Por otro personaje O la figura pintada Rejuvenece O envejece Mira que maravilla Basta solo Movernos de ángulo A otro Para que este Se pueda apreciar El cambio de la obra Mira ese La madre Teresa Galcuta Pero eso sería Inteligencia Artificial Gandhi A Gandhi Mira que increíble La Mona Lisa Mona Lisa se está adelgazando ¿Qué pasó ahí? Ay De la Mona Lisa A la radiografía De la Mona Lisa Mira ese gato Mira que maravilla Oye un bebito Ahí está Mira que increíble De verdad que Impresionante Que talento Ahí en el comentero Oye Que increíble Pero como Pero como Tener ese talento Escúchame Pero que técnica Es esa Es única Es única Porque olvídate O inteligencia artificial No confío En nada Rodeo Y mira Lo más insólito De todo esto Es que Sergi No estudió nada Relacionado al arte Y desde el 2002 Se dedica profesionalmente A la pintura Que si tú A cada una de sus obras Son realmente Mira ese de Mira A Marilyn Monroe Impresionante Impresionante Y ahora mira lo que viene Atenta a Jessica Newton No te la pierdas Mira la increíble historia De esta reina De belleza Que A la hora de preguntarle Sus talentos Se convirtió Así casi como poseída En la reina Del heavy metal Mira Tres sapos después No nos estamos confundiendo Son la misma modelo Solo que con dos personalidades diferentes La postulante a Miss Chile Universo Ignacia Fernández Ha dejado a más de uno sorprendido Porque aparte de pertenecer Al grupo de las mujeres Más hermosas del vecino del sur También tiene una banda De death metal La Newton debe estar retorciéndose Y saliendo a buscar a la calle A una candidata Que le dé Chao Así como ese Tu te estarás preguntando Quien Michi es esta muchachita Pues te la presento Se llama Ignacia Fernández Y tiene 25 años Es una modelo chilena Bellísima Y que está postulando Al Miss Chile Universo Una verdadera reina Y que en Chile Es bastante conocidita Va a full eventos de belleza Actualmente se prepara duro Para ganar el certamen De su país Y poder pisar el escenario Del Miss Universo No sé si este certamen También será dedo Pero para mí que sí Porque te he puesto Que de todas maneras Lo ganas ¿Cachai? Me está organizando Clases de oratoria De pasarela Esto un poco Hoy en día No hay límite de edad No hay límite de peso No hay límite de estatura Según lo que hemos investigado Es modelo De varias marcas importantes Esos ojos verdes Merecen estar En todas las pasarelas Pero no me creería Si te dijera Que también es conocida En el mundo del death metal Porque tiene una banda De ese tipo de rock Satánico Que parece que están Invocando al santo cachón Jesucristo Por favor Manifiestate Que mello Por el amor de Dios Que chusto Como se te va a pasar Por la cabeza Que esa belleza fina De porcelana Tenga esa voz Maluna Y tiene infinidad De publicaciones En su Instagram Cantando con su banda Que se llama Decesus Y están a punto De sacar un disco Con canciones originales Ya me da un exorcista Que cosas No una personalidad dual Quien iba a decir Que de esa carita tierna Iban a salir Esos alaridos Bueno cantando así Como gutural Que es la técnica Que yo ocupo Yo partí A ver Aprendí a cantar así Tipo 15 años 14 años Diría yo Porque siempre había sido Mi sueño Pero no me atrevía A hacerlo A hacer mi banda Dije bueno Lo voy a hacer bien Y metí a clases de canto Y ahí estudié Y esto estamos hablando Del 2019 A inicio O sea Por las mañanas Las pasarelas Y por las noches Como una de las más duras De la escena metalera Ya lo dijo No quiere que le encasillen En una sola cosa Porque no se siente cómoda Cuando juzgan el libro Por la portada Ella cuenta que se interesó Por este arte Desde muy pequeñita Pero cuando empecé a crecer Empecé a meterme En este mundo Del metal Ahí con el computador Con YouTube Buscando video Etcétera Y ahí llegué al metal Y tipo 12 años Empecé a escuchar Metal Imagínense comadres Que la chica Habla así Tan nice Y cuando le ponen música De repente Empieza a hablar Como si fuera un demonio Varios entrevistadores Se han persignado Cuando lo han escuchado Porque canta En plena entrevista Y lo saca de cuadro A todos ¿Me encanta? Ya bueno Este es un pedazo Del coro De mi segundo single I Am Hope Blossoms Ahí estamos Ahí está Unica Es un chiste Total Malefica Newton En este momento Debe estar buscándose Una así Para que le empiecen A seguir los espectadores Es más La Anja Capón Que le encanta el billete Debe estar poniéndole el ojo No sé tú Pero yo no iría A ninguno de sus conciertos Felizmente es bien bonita Y puede que la coronen Ya como la favorita Que no te sorprenda Que no te sorprenda Que no te sorprenda Pero parece Riva la del exorcista allí Te puedo decir De hola Parece que está poseída ¿No? Igual habrá gente que valora su talento O lo que es Su forma de cantar No bueno Eso es un género Y a gente que le encanta A mí no me gusta Me parece que no es su voz No le pega la voz Además que no le pega La cara angelica Esa belleza de voz Es guapísima por cierto Porque te juro Parece hecha por inteligencia artificial Qué bonita Pero qué tal vos Nunca te vas a imaginar Que de ahí pueden salir Zapos y culebras Claro Pero ni Marilyn Manson Se atrevió tanto No pero claro Pero a Marilyn Manson Le va No te esperas Que te cante un villancico Aparte Pero esta chica Esa metamorfosis Claro Choclo no Gracias Y de repente Imaginas a la Laura Spolla Tipo No creo ¿No? Ya bueno Este es un pasto del coro De mi segundo single Dying Hope Blossoms Y de ahí como que regresa Y de ahí como que regresa Ella está cantando O sea Ella no le da ni risa No es como Mira te voy a hacer reír El final dice que más me ha gustado Cuando termina Ya Mira Mira por favor Mira Mira Esa es la última parte Por favor Ya bueno Ahí tengo un pasto del coro ¿Sabes qué? Tiene todo así como la reina Leticia Así hace así Tipo todo así Cosas raras Pero mira Pero ha conquistado ahí A la gente que le gusta el género El rubro Claro Pero una cosa Pero mucha gente puede hacer lo que ella hace ¿Por qué? ¿Por qué? Mira yo también Mira yo te voy a hacer Por favor Tráeme mi San Benito Que lo tengo ahí Mira 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 tipo Tú eres el entrevistador Dime Ya A ver Pero pregúntame pues ¿Cómo? A ver por favor Podrías cantarnos un poco ¿No? Demostrarnos algo de tu talento Aquí para nuestra teleaudiencia Y lo que pasa es que yo Desde muy chiquita Y me gustó ¿En chilena vos? Sí Me gustó ese tipo de música Ya Y podrías cantarnos un poquito De eso ¿De qué edad te gustaba? Desde los 12 años vos 12 Ah bueno Desde el principio Casi la adolescencia Cuando tenía cuatro Fue la primera vez Que escuché ¿Cuándo tenías cuántos? Cuatro Cuatro Mucha gente Mucha gente Le llamaban la atención A ese tipo de música A la gente A la gente Ya Y desde los cuatro Y ahora nos puedes mostrar Tu evolución Claro ¿Cómo no? A ver por favor ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? ¿Estás lista? No Llamen a mí Pobrecita ¿No? Pobrecita Pobrecita Te permite conocer Ocho países europeos En 22 días Y 21 noches Cuéntame ¿Cuál es el recorrido Que ofrece Costa Mar Travel? Comienza en España Luego sigue por Francia Bélgica Países Bajos Alemania República Checa Austria E Italia Es un viaje único Es una buena como un sueño ¿Y qué incluye el paquete De Costa Mar Travel? Mira Desde boletos aéreos Ida y vuelta Desayuno buffet Transporte terrestre Guías turísticos Y mucho más Todo Desde 4.185 dólares Guau Definitivamente lo compraría Vale la pena Llama o escribe al WhatsApp De Costa Mar Travel Es el 616-7777 Te lo repito 616-7777 O ingresa a costamar.com Prepárate para el CyberWow De Costa Mar Travel Del 15 al 19 de abril La lista ya tus maletas Para comprar las mejores opciones De Costa Mar Travel Gracias Costa Mar Gracias Es un buen paquete Es un buen paquete ¿Ah? Qué buen paquete Viernes, 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 viernes Que no me caiga Es el momento de presentarte ¿Quién es Chia Rosalino? ¿Quién es Chia Rosalino? Alucionar al Chino Miyashiro Mírala Me conoce demasiado Comedia Ella sería la nueva conquista de Aldo Miyashiro El ex de Erika Villalobos El mismo que se equivocó Con la retis Me equivoqué Sí El chino El chino Tiene las hormonas Va a ser el Romeo De esa obra Y los actores son cariñosos Pues Lo felicitaron El reportero también era cariñosa Con la actriz El reportero C. Prisilio ¿Qué haces eso de meterse con el entrevistado? ¡Qué pecaradura! Tenemos frente a nuestros ojos Una historia de 40 y 20 Día de 28 Y Aldo de 48 Y es que de un tiempo a esta parte Ya se dejaban ver juntitos Era un secreto a voces Todos en su círculo más cercano lo sabían Si hasta han viajado juntos a México Cuando no se necesitaba visa, claro Parece que ahora sí El chino olvidó a Erika y a la retis Hola, ¿qué tal? Muchos me conocen como Gia Rosalino Pero mi nombre verdadero es Beatriz Rosalino Y estudié para ser actriz En todos los aspectos No solo en comedia ¡Ah, pero es su fuerte! ¿Quieres andar conmigo? ¡Oh, cuéntame! ¿Quieres andar conmigo? Dime si... ¡Ajá! Ya anda contigo, hija Mi Yashiro está loco Lo que está loco por ti Estoy seguro si es que ellos son otros actores Me parece que son los mismos Pero bueno Se sigue en redes sociales El chino chapa micro y se va a entrevistar a su colágeno Se pone nervioso cuando sus compañeritos de la jauría lo vacilan Y se hace la pichi Cuando su chibola le da un piquito en cámaras Pero los amigos de Gia También la vacilan en plena obra ¡Ese es el ministro Paris! ¡Modrita! Este hombre me lleva como 20 años Y con... ¡Ahora más! ¡Como una chiquita! Promita eso ¡Como una puñeta! ¡Como una pucha! ¡Oye, oye! Le dio a un pavo ¡Se queda ahí! ¡Y le queda con su placa! ¡No, grita! ¡Qué superficial! ¡A mí me importa el amor! ¡Buen dinero! Con vacilada incluida Bueno, ya son las patas de cada uno, saben Y ahora bien, oficializada su colágeno Con el besito que le da al improvisado reportero Estoy seguro si es que ellos son otros actores, me parece Que son los mismos, pero bueno Si esto no es una oficialización Entonces, ¿qué es? ¡Romeo, mi amor! ¿Dónde estás que no te veo? Bueno, ya hay nueve incautas entonces Vamos a ver cuánto le doy ¿Dónde es incauta? Porque ya sabe Para todo el público, no es que le ha que chañado Es verdad, lo que menos tiene es incauta Él es soltero ahora La nueva advertida Claro, ya si quiere, es un tema, ¿no? Aparte, ella también al hacer eso, ella se ha legalizado sola Y no le están ocultando, ¿no? No, o sea, porque sí está cerca Es que él ya está soltero, o sea, está libre, por decirlo así Sí, pues Al estilo de, ¿cómo se llamaba el arquero de España? ¿El arquero Casillas? ¿El arquero Casillas? ¿Te acuerdas que a Sara Carbonero la legaliza? Así que estaban haciendo una entrevista, todos se acercaron de un beso Meo que han querido hacer algo así con ella, ¿no? No, no ¿Has visto cómo? ¿Es que el Casillas te escuchan? Es que me parece que ya lo he visto eso en otro lado Son igualitos, igualitos Pero bueno, con otro presupuesto Otro cacharro también Otro todo Bueno, pero mira, a ver, vamos a ver esos acercamientos, esos momentos Sí, vos lo están ocultando Nos lo están ocultando Es bonito cuando no, ya no oculta, pues Erika también ya antes que él, ya rehizo su vida también, ¿no? Y sí, con el novio que le vimos a Erika Villalobos O ya también duró lo que es el sabor de nuestro chicle Ya no se mostró más, ¿no? De repente porque ya no va más ¿No? O de repente no lo quiere hacer público más Que no hablen de eso Ahora, pero Aldo está como adolescente Está bien ¿Ah? 28, 48 Nicolás Es decir, 20 años, ¿no? ¿Cómo se llamaba la...? La Retti La Retti, lo vimos así de... Gracioso, juguetón Es que ahí él estaba con pareja, pues Estaba con su esposa o su pareja Sí, pero igual la sala del portal no... Fue testigo de ese encuentro Mira, mira lo que pasó en la obra Mira lo que pasó en la obra que fuimos ahí La obra de teatro, ver A ver qué... ¿Qué ves? ¡El ministro Pais! ¡Madrita! Este hombre me lleva como 20 años Y todos estamos... O sea, que parece que ya es su voto Claro, ya juega con esto Madrita, que es superficial A mí me importa el amor, buen dinero Ni le da, ni le da No... Aprovechando, aprovechando, aprovechando ¿Cuántos años tiene ella? 28 28 ¿Y el chino debe tener...? 48 48 48 Exactamente 28 y 48 Sí 40 Pero 28 y 48 Es bastante Es bastante, ¿no? Es bastante Pero digamos que... Pero ella no es una niña Digamos que justo ahora Como que sí Ahora, después ya... ¿Cómo? No sé Cuando tenga 68 60, 80 Ya no... Bueno, sí También, ¿no? Sí No es tanto, ¿no? O sea, sí A mí me parece bastante Pero ya hemos visto Porque a ver, una chica de 28 ¿Cómo se va a fijar? Uno de 23 De 25 De 35 para arriba 32 Bueno, hablo de fijarse en serio, ¿no? Pero para los palos de mar No hay problema Pero... Pero... Claro ¿No? La chica de 28 Con un hombre de 48 Y bonita la chica, ¿no? De 48 Y allí no tiene jale Pero mira, la Érica Villalobos También bonita, guapa La Retis también guapa No, y te voy a decir una cosa La... La Retis también guapa No, y te voy a decir una cosa La... La Érica Villalobos La Érica Villalobos todavía Porque el... ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía? El que salía en la serie, pues El... El caradura Es que si es caradura No, no, no Pero que era así Que era todo así Con el pelo así largo Con tres bigotes ¿No te acuerdas cómo era? Es que igual lo veo igual Con dos kilos de mar No, cuando Érica Villalobos No, cuando Érica Villalobos Se enamoró de él Hay doble mérito No me acuerdo Oiga, yo ayer fui al teatro A propósito de la obra Buenaza, vayan a ver La Tribu con Carlin Ah, pensé que hablabas de esa Buenaza, no, no, no Ya que estamos hablando De obras de teatro Ahí va a ver Bueno Bueno, y ahora la I La I Así 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 Se va porque tiene una recomendación para ti Ya conoces el horno eléctrico Imaco Tiene 66 litros de gran capacidad De 120 minutos Sistema de convección para horneados parejos Gran cantidad de accesorios Doble bandeja para galletas Varilla para arroz Y tía para presas chicas ¿Te imaginas unas alitas en salsa de barbecue al horno? En 27 minutos Rostizadas en la canastilla Un pavo de 10 kilos Al horno Lasañas y miles de recetas más Con la calidad Y el precio que solo Imaco te puede dar Me muero con el horno Muchísimas gracias Imaco Qué maravilla Me voy a meter dentro del horno Buenísimo Maravilloso Gracias Imaco Y ahora Mira lo que va a pasar Imaco Y ahora Mira lo que va a pasar en tu pantalla Ahí está este Motociclista Que iba por la carretera Cuando de pronto Tras frenar El hombre da una vuelta en el aire Ves que Tras el impacto Termina así Sentado Sobre el auto Con el que chocó Pero pareciera que lo está disfrutando Pero además era como para Eso Se luce Mira Él cree que está en Disney En esos que pasan Terminó sentado Pero de manera impoluta Ahí arriba Mira El hombre Como lo estás viendo Terminó en el hospital Pero apenas Y con rasguños Porque no le pasó Mucho más Ahora la moto La moto Ojalá haya tenido seguro Porque eso es Perdida total Total Seguro Bueno Hay más Mira En estas imágenes Se puede ver Una tranquila madre Junto a su niña Cerrando la ventana De su casa Por el fuerte viento Que está azotando La zona En la que vive La mujer se aleja Del escenario Que está a punto De suceder Mira Cuando de pronto Un fuerte viento Mira lo que va a hacer Derriba Por completo La ventana De la sala Cayendo encima De la pequeña Que se encontraba Al lado del huevo Ese es un huracán Mira De un momento a otro Todo queda completamente destrozado Y la madre asustada Corre a socorrer a su hija Quien por suerte Solo terminó Con algunos golpes Pero te imaginas La ves venir Escuchas el sonido Te acercas Cierras Y todo cambia De un momento A otro Ya Imagina aquí Ahí Te das cuenta Como va Para cerrar Mira la chiquita Para cerrar la ventana Pero ahí no parecía Que se venía Fue un tarón tan fuerte Imagina lo que pasaría Segundo Más tarde Me muero Nunca sabes A donde te puede llevar Un viento Un tornado Eso es un tornado Rodríguez Ese no es un viento Un tornado Es algo más fuerte Si no Si no mira Aterrizaje de emergencia En tu corazón Y te vas a enterar ¿Y? Todo lo que puede Claro terminó De Corea del Sur Y Corea del Norte ¿En serio? Y con todo lo que eso agarrea Ay me muero Le he recomendado Mírala este fin de semana Mírala Son 14 capítulos nomás Al menos llegó Sin pagar pasaje Llegó sin pagar pasaje Al menos A ver cómo te vas Ahí la tienes que ver Mira Hay más Mira esta Cámara de seguridad De la avenida principal De Durán En Ecuador Captaron el preciso momento En el que este ladrón Intentaba saltar A una ciudadana Que transitaba por la calle En el video se observa Como la mujer Forcejea con el ladrón Cuando este Le jalonea la mochila Para robarle Las pertenencias Ella lo persigue Mira Aunque el delincuente Portaba cuchillo en la mano A ella no le importó Y se fue a luchar En todo momento Contra él Fue lanzada al piso Ella se levanta Nuevamente al delincuente Y logró Quitarle la mochila Y correr detrás de ellos Que se dieron A la fuga Increíble Ya La gente no cree en nadie Mira Ella ya estaba Ella tenía su mochila Y lo perseguía No te defiendas Se entrega todo ¿No? Y ella igual Se fue detrás Y le logró Arrebatar Así La mochila Mira lo que pasó Con esta mujer Que estaba celebrando Su cumpleaños La que debería ser La noche más feliz De su vida ¿No? La noche de celebración Cuando abrió el champán Con varias bengalas Para brindar Una de ellas Le prendió fuego Al pelo En las imágenes Se puede ver Con uno de sus amigos En su desesperación Ay, ay, ay Ojalá que haya sido peluca Eso De tira hielo Felizmente la mujer Tuvo reflejos suficientes Para poder apagar Por sus propias manos El fuego Y que esto No llegue A mayores Hay que Cuidado con ese tipo De velas Y ese tipo de velas Esas que son así como Mira como pueden ¿No? Sí, sí, sí Terminar Y ahora Esto también es Insólito Y de alto impacto ¿Por qué? Porque la película Protagonizada Milet Vigeroa Ha sido Tremendo Fracaso En la taquilla Tanto que ni ella Fue a verla Mira Ya que Milet Vigeroa No asistió A la banpremier De la película Vampiras Que grabó Hace un año Nuestro sapo Pagó Sus ocho Nucas De ese menú Para ver a mí Eche Un pantalla grande Para la película Vampiras Vampiras 3 y 20 Sí ¿Cuántas funciones Hay en el día? Disculpame De vampiras Sí Solamente las 3 y 20 ¿Cuánto está? 8 sales Todos los espacios Están disponibles Y sí Tiene asientos De sobra Para escoger Creo que se olvidaron Que ya se estrenó La peli de Milet Bueno Si ni ella Fue a ver Sin la banpremier Pero vean Se estrenó el film Y en Tik Tok Ya están haciendo Spoiler a Milet Vean a Milet Y convirtiéndose En vampira Susy Nicole Empezó como fuerte En actuación Milet Es la bisagra No se han dado cuenta Que somos más fuertes Y más poderosas Que todos ustedes Imaginaos Lo que podemos hacer Con eso Tranquilo que yo me derrobo Esta banda de sal Ay pero ¿Mi leche habla Como si estuviera Mascando chicle O los colmillos De vampira Le quedan grandes Déjame hablar bien Escuchen Pues no se me da nada Malesto ¿No crees? En dentro del demonio ¿Puedes decir Que es esto? Es que estás tratando De compensar algo En fin Cuando Milet No está como vampira Se deja ver En paños menores Y es que Allá se le pareja De ese pata Que termina muerto Por una vampireza Ahora se pone Saltón Tinelli ¡No! Allá no es por rajar No Pero el maquillaje Está medio raro Sobre todo Cuando Milet Pasa a convertirse En vampira Chupa sangre Te quiero hermano Y yo a ti Te he echado de menos Pero ¿Cómo es posible Ese suceso? Ay y vean En el reparto Esta María Conchita Alonso Que hace de la mami La peli de Milet Desde que era la única Ya Siéntate Está alterada ¿Alterada? Era otra como yo La que estaba despedazando Casi delante de mía Ya ni siquiera recuerdo Cómo se llama ¿Y ahora es tú? Espero que ella No tenga nada que ver aquí ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vájame! ¡Shh! ¡Chicas, chicas, chicas! Vaya geniesito de Milet Así se habrán echado Con las hijas de Tinelli Por eso la llaman La malvada Bravo, chiquita La madrastra malvada Es Milet Figueroa Bueno, ahora podrán decirle También la vampira Digo, ¿no? ¿Verá Tinelli esa película? A él no le interesa nada El presentador Sigue pasándola De maravillas Con sus fríos Y las hijas En Madrid Tinelli está más preocupado Por el repelente Estamos en una discusión Del tema de repelentes Están todos tapados Repelentes Perdón Hay un ¿Tirri? ¿Cómo es el tema repelente? Casi con esto te pican Pero arranca a volar El mojón No puede volar Sale a segundo Ha murido ahí Chao Fue De Milet Ni sus recuerdos Que mejor Milet Y siga chupando sangre En su película Vampiras Esperemos Vayan al menos dos gatos A verla Que el sapo Está exigiéndole Devuelvan sus ocho Lucas de su menú Y precisamente Después de Estar prácticamente Desaparecida Bueno, ponía contenido En su plataforma Agradeciendo los canjes O la peluquería O que se O algún tratamiento Que se estaba haciendo Pero No apareció En el avant-premier De su película En el estreno Como no va a ir No, raro Pero parece que Ya la convencieron Un bolo que la llenó Y es válido Y es válido Así que decidió Reaparecer Y contar Y minimizar ¿No? Lo que se viene Hablando Hasta el momento Milet Figueroa Habló De qué es lo que Realmente Está pasando Con Marcelo Tinelli Terminaron No terminaron Todo lo que se ha asegurado En el entorno Más cercano Del propio presentador En Argentina Y lo que se ha dicho Por parte de las hijas Por parte de esta división Que ha habido En la familia Que la llaman Trepa La llaman Mochila ¿No? Yanina Latorre La periodista Y presentadora Argentina Aseguró Que esa relación Estaba Ya terminada Pero que si Decía Quien se lo había Dicho Delataría La fuente Y eso Sería Contraproducente Para lo que Ella se había Comprometido ¿Qué mejor Que la propia Protagonista Ver si Dice la verdad O miente Muy bien La verdad Que yo no me puedo Hacer cargo De las cosas Que se puedan Decir aquí O en Argentina Este Nosotros estamos Muy bien Y no tenemos Que estar todo el tiempo Juntos Para poder estar bien En una relación Creo que cada uno Respeta el espacio Del otro Sabe que tenemos Compromisos Yo antes de estar Con él Toda mi vida He trabajado Y creo que hoy en día No puedo dejar De hacer eso Porque es algo Que a mí me motiva Y nosotros celebramos Nuestros logros Él sabe que yo estoy Estrenando una película Ayer se estrenó Aquí en Lima En todas las salas Del cine Pero no Vampiras Y nos estamos Apoyando mutuamente Él está grabando Allá el reality También con sus hijos Nos moríamos Por pasar el cumpleaños Juntos Pero justo se estrena Vampira Hemos compartido Momentos de mucha felicidad Y ahora que estamos Trabajando cada uno En un país distinto Que ahora nos vamos A reencontrar Nosotras empezamos La relación Es más Sacaron un montón De cosas En otros programas Digamos El pasado De Mille Figueroa Lo que no sabían De Mille Figueroa Y él salió A declarar Dio una nota entera Completa Sobre No entiendo Por qué están sacando Pasado Saquen lo que quieran Yo amo a esta mujer La admiro Él salió A hablar muy bien Y ya lo hizo Y ya lo hizo una vez Y dio una nota Que él Normalmente No da nunca Pero sí Me defendió Y sobre todo Dio unas palabras Que de verdad Que yo no las esperaba La verdad La verdad que nosotros Te vemos En una negación Sin precedentes Cuando las personas Se mueren Por estar Una al lado Del otro Pues eso ocurre Tú dijiste Que te quedaste Para el estreno De tu película Que le están metiendo Mucho punch Entre todas Y no se te vio Aparecer por ahí Entonces Si no viajaste Y te morías De ganas De estar allá Y no estuviste Ni siquiera En la fecha Del estreno Hubieses podido pasar Perfectamente el cumpleaños Que ya fue La semana pasada Y dijo que iba a ir Y dijiste que ibas a ir Y que te bajaron Del avión Y que ahora También Estás diciendo Lo mismo con la película Y que nunca te apareciste En esa sala de cine Entonces No me parece Que Milet Esté diciendo La verdad Está disimulando Algo ¿Pero por qué lo haría? No lo sé Pero aparte ¿Me defendió? ¿Te defendió? No me parece Que te haya defendido Más bien permite Él como gerente De entretenimiento Del canal O de repente Ya no lo es Que Todo el entorno Te ponga a caldo Ella creo que se refiere Y que te dejen Como una trepadora Como una mochila Y que lo digan públicamente Que ya estoy acá Leyendo las conversaciones Y ya solo se ríe Cuando le digo eso Una persona También se mide Por la forma Cuanto te quiere No solamente Por lo que te dice Cuando estás tú Sino por cómo te defiende Cuando no estás O cómo permite Que se hable mal de ti En esa propia señal Y si él Permite Que sus periodistas Y presentadores Más emblemáticos Más representativos En los diferentes horarios Te llamen De trepa Para abajo No significa Que les tenga que decir Que pueden opinar Y que no Pero tampoco vemos Que saquen mucha cara Por ti Como también afirmas ahí Entonces Quien miente En una sola cosa O miente en varias Porque tendría que decir La verdad En el resto Y hemos visto Que Milet Miente más De lo que habla Y acá mismo Nosotros hemos sido Testidos en varias oportunidades Lamentablemente De que efectivamente Al final resultó ser mentira Pero ciertas cosas que dijo O situaciones Que no quería aceptarla Y la negaba Pero lo que sí Entonces Rodrigo ¿Por qué entra en ese juego? Si es así tal cual Porque está en negación Porque piensa Que se puede arreglar Y porque Tinelli De repente Porque es un zorro viejo ¿No? Es un zorro viejo Debe decirle No, mi amor Tú tranquila ¿Para qué? Por el reality No sé Se la estará haciendo larga Pero cualquier persona ¿Para qué? Y además Nadie le preguntó Tampoco por las fotos Que colgó de la ex Mientras estaban En el momento más álgido Eso no entiendo O sea Tinelli está armando Su propio reality Está calentando motores Porque de verdad Hacer eso Era innecesario Era innecesario Subir las fotos de la ex Ya ha dicho Es todo lo contrario De lo que venimos viendo O sea Ella parece que vive En un mundo paralelo O en el mundo De su propia negación Nosotros no estamos Enamorados de Marcelo Entonces podemos ver Las cosas como real O no está en negación Y está entrando Al juego de Marcelo Ok Vamos a hacer así Un acuerdo Pero respeto Respeto Bueno No le hemos visto A él que le falte respeto Pero tampoco le hemos visto Que la defienda Bueno Pero que suba una foto De su ex En este momento Ha sido Es una forma Es una provocación Exacto No sé si falta respeto Pero sí una provocación Está empujando a la salida Pero tú no quieres ver la puerta ¿No? O ya la vio Y está conversado Entre Trinelli y ella Disimula Disimula Está ahí armado Inge Sigue la cuerda Puede ser A ver qué dijo Que la película Que la Que la Que el estreno Que se morían De ganas De estar juntos Era lo que más deseaban En la vida Sin embargo Hasta ahora no va A ver De qué manera respondió Y excusó Esta crisis Y además Todo un entorno Que señala lo mismo O sea La credibilidad De estas presentadoras Después de esto Va a quedar Pero por los suelos Las retoquitos Va a tener más credibilidad Que ellas Y la Ethel ¿No? Es como escuchar hablar a ella Que es como Nada ¿No? O sea Igual Inexistente ¿Qué podrán decir O qué no podrán decir? No creo O sea Son periodistas Que se la están jugando ¿No? Mira Yo sé lo que vivo En mi relación Y ha sido una grata Sorpresa En mi relación Y no tengo Por qué A cada rato salir Tengo que estoy mal Si en algún momento Llega a suceder algo Lo vamos a comunicar Porque nada Lo podemos controlar Nada de lo que nos pasa En la vida Lo podemos controlar Pero hoy en día Yo te puedo decir Que estamos muy bien Me río un montón ¿No? Con todo lo que se dice Porque eso O sea Me han puesto La madrastra malvada El otro día Estaba hablando con Cande Y nos estábamos riendo De los apogos Que me ponían a mí Supuestamente Y nada Nos reímos Yo me llevo muy bien Con ella Hemos compartido Momentos especiales Como El año nuevo La cena de año nuevo Ah no Yo también No creo que ellas necesiten Digamos Quedar bien conmigo O yo necesite Quedar bien con ellas Porque la verdad No hay ningún tipo De interés De ningún lado O sea Simplemente Si él no quiere Estar conmigo En algún momento Me lo dirá Si yo no quiero Estar con él En algún momento Se lo Ay tú también Él está súper feliz Por todo lo que estoy haciendo Y bueno Seguimos creciendo Seguimos celebrándonos Y seguimos acompañándonos Nosotros estamos bien Y que de verdad No sé de dónde sacan Tanta teoría Y tanta especulación Pero lo respeto Porque sé que también Es un trabajo Es el trabajo Es el trabajo De cada persona Que comenta Pero nada Tengo compromisos Allá también Así que regreso Y me encuentro con él Regreso la próxima semana Y nada La verdad Que estoy súper feliz Porque me ha encantado Estar acá Visitar a mi familia Comer delicioso Este Pero bueno Yo tengo un proyecto También de vida Y bueno La gente sabe Que estoy viviendo allá Milet A ver Dice que no tiene Ningún tipo de interés Ni del lado de las hijas Ni de ellas De ¿Cómo que no va? Las hijas tienen el interés De ver a su padre bien De ver que su padre Este bien acompañado De observar a la novia Y no contarle a las demás Que les parece una trepa O sea Una trepadora Entonces tú dices No veo ningún interés Por el lado de ellas Ni mío no Ellas si ven un interés Por tu lado Y se le están haciendo saber A todo el entorno Entonces A través de los amigos De mi vez Perdón De Tinelli De Tinelli De los colaboradores Para que los publiquen O sea No le está diciendo La prima La hija A la prima Una conversación familiar Una llamada Oye la verdad Que ayer me presentó No me gusta esta chica No Se lo está diciendo A la prensa Para que ellos A su vez con esto No te desprestigia Esa información Yo creo que Milet Está viendo lo que quiere Y él no pone el pare Y otra cosita Y otra cosita Milet Porque a mis rodriguistas No se les escapa una ¿Qué digo una? Media Tú dices Me tengo que ir a Argentina Porque ahí Me esperan contratos La gente sabe Que yo vivo ahí Bueno Aquí En tu perfil Donde dice aquí Milet Figueroa ¿No? Tú tenías Hasta hace poco La empresa Argentina La que te contrataba La agencia Que te movía La carrera Que te Contratos Tal En Argentina Milet Arroba Tal Hoy no hay nada Hoy por aquí mejor Un corazoncito Y tal Desapareciste El contacto Que te movía En Argentina Como también Están desapareciendo Las medias verdades ¿No? Igual quién sabe Si va a haber una segunda temporada El bailando Y van a hacer toda la historia Otra vez en vivo Acá tiene que haber algo Que ver La tele Business Negocio Pero si te dice que te vas a Argentina Que de ahí tenías trabajo La agencia que tenías ahí Pueste en tu perfil Arriba para que se vea Ya no se ve más ¿Quién la mueve? Que iba a tener Tinelli Le suelta la mano Las hijas la llaman trepadora No quieren la mochila Todos los panelistas del canal Para el que Amigos de Tinelli Que antes te pelaban los choclos Te reían las gracias Ahora te ponen a caldo No sé entonces A dónde Qué es lo que está viendo ella Porque no está viendo Lo que nosotros estamos viendo Sí De verdad que está Eso todo muy raro El tiempo lo dirá El tiempo lo dirá Así como ella al principio negaba Que había algún tipo de relación O que si se habían visto y tal Y a las pocas semanas Se supo la verdad Pues así será Raro toda esta situación ¿No? Mira Yo acá no hay víctimas Y victimarios Las hijas no tienen Quiero escuchar esa parte Las hijas no tienen el interés De Que esto No entiendo a qué se refiere Con esa respuesta Que suena muy enrevesada Suena muy convincente Pero ¿Qué quieres decir con eso? A ver Mira Es lo que vivo en mi relación Y ha sido una grata sorpresa En mi relación Y no tengo Por qué A cada rato salir a explicar Que estoy bien O que estoy mal Si en algún momento Llega a suceder algo Lo vamos a comunicar Porque nada Lo podemos controlar Nada de lo que nos pasa En la vida Lo podemos controlar Pero hoy en día Pero hoy en día Yo te puedo decir Que estamos muy bien Me río un montón Con todo lo que se dice Porque eso O sea Me han puesto la madrastra malvada El otro día Estaba hablando con Cante Y nos estábamos riendo De los apogos Que me ponían a mí Supuestamente Y nada Nos reímos Yo me llevo muy bien Con él Hemos compartido Momentos especiales Como Año nuevo La cena de año nuevo No creo que ellas necesiten Quedar bien conmigo O yo necesito Quedar bien con ellas Porque la verdad No hay ningún tipo De interés En ningún lado O sea Simplemente Si él no quiere estar conmigo En algún momento Me lo dirá Si yo no quiero estar con él En algún momento Se lo Él está súper feliz Por todo lo que estoy haciendo Y bueno Seguimos creciendo Seguimos celebrándonos Y seguimos acompañándonos Nosotros estamos bien No sé qué se celebra Porque cada uno Está por su lado Y no contó con ella Para la celebración Pero los respetos No sé qué le habrá dicho Cante En la reunión Que fue la última vez Que aparecieron juntos Y no apareciste Dentro de la fiesta Sino en la entrada Y se dijo Que eso había No terminado De la mejor manera Y año nuevo Fue de las primeras veces Que se reunieron Y seguro fue ahí Donde ellas vieron algo Que no les gustó Y fue por eso Que te soltaron La mano Y les pidieron A su padre Que no los mezclara más Porque no querían Relacionarse contigo Entonces Toda esa teoría ¿Dónde quedó? Cante Raro 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 Pero ¿sabes qué? Pero por otro lado Será porque es actriz O qué sé yo Pero la veo súper natural Y convencida También con la misma cara No, no ha pasado nada Yo a Marcelo No lo conozco Nunca he pisado su casa Es verdad Es verdad Por favor Pero es buena actriz entonces Y yo había estado ahí Y yo había estado mirando Y viendo y oyendo cosas Ya, pero es buena actriz Por eso le digo Porque yo la veo Más de lo que te imaginas Igual y sí Más de lo que te imaginas Porque No Yo sí me inclino a pensar Ya no están No sé si Es que no es oficial Pero Yo para mí Como cuando te aburren Como cuando te Cuando te da pena terminar Y ya ¿Por qué le da pena Si recién han empezado? No No sabes cómo enfrentar Hay gente que es cobarde Para eso ¿Uno es cobarde Y la otra también? No ¿Al revés? No, porque mientras no me lo diga Y me dicen Todo está bien Todo está bien Pero cada uno está haciendo su vida Claro, pero cómo es un todo está bien Y no se ven No viaja La última publicación de ella Tampoco ya Mi amor Te amo Bombonazo Algo pasa ahí Ya tampoco nada ¿No? Entonces Pero ellos Y la última Ella Feliz cumpleaños Yo también mi amor Ya está Te amo Te amo Le pone a él Le pone al tirri Le pone a todo Además que si quisieran Cerrar las bocas Por decirlo así Sería más contundente Desde el principio Creo Sobre todo Marcelo También Y si no Estarían pues este De la mano fabricando esto Eso es lo que yo creo Algo está pasando Y sería raro Que las periodistas Me presten para de la mano Fabricar algo Que melle No Que melle su credibilidad Yo no me voy a prestar Armar algo con el canal Que mañana resulte siendo falso Y yo me la pasé todo el mes Diciendo que era verdadero Vayan a hacer su circo a otro lado Pero no todo el mundo Tiene la forma de pensar De repente El jefe les dice una cosa Y muchas Periodistas o presentadores Siguen caso En lo que hace el jefe No me extrañaría No los conozco Bueno Vamos ahora con Magneto Que se han vuelto a juntar Y han hecho tendencia Por sus conciertos Y bueno El tiempo pasa para todos ¿No? Mira Cinco cachascanistas En desfile de gamarra Concurso de gorditos En Quintana Profondos No Mírenlos bien Traten de recordar Vayan memorias En el grupo Magneto Cuarenta años después Y también como Cuarenta kilos de más ¿Quiénes somos nosotros Para juzgar de peso? Hijo Santos kilométricos ¿Qué pasó con Alan? No puede ni cantar Le falta la respiración Y cuando intenta bailar Con las justas Alza media pierna Y todo su color rosadito ¡Qué pedo! Y esto es un show pagado ¡No mames, güey! Con razón las más gozaron En las redes sociales Neta, mis criaturas rosas Ni la pantera rosa Se atrevió a tanto Ya perdimos a mi Alan ¡Basta! No me hagan ver esta imagen Están matando los sueños De infancia No puede ser Alan Parece Barbie fortachona ¿Cuántas veces come al día? Y pensé que era chibolín ¡Esa panza chelera Tiene vida propia! Pues aquí Alan de Magneto Se avienta el bailecito De Vuela, vuela Un baile ¿Cuál baile? Para que Alan suba una pierna Y después la otra Y se necesita un poco de tiempo Pero hay que reconocer Que el Magneto Ha logrado solidaridad virtual Pero con su sal y pimienta En esta vida llamada Magneto Yo soy Alan Estoy muy cansado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perfecto para llevarlo a la máquina del sabor Fue el único que hizo telenovelas Se fue a Miami como presentador Y cuando en 2015 volvieron a juntarse Todavía estaba para apachurrarlo Me muero Cuarentón Ya todo un hombre Y con un físico Que cualquier chivo Lo envidiaría Fácil perdió unos 3 kilos en este show Pero ganó como 30 en estos últimos años ¿Cuál será su dieta? Porque en este concierto La única temperatura que subió Fue la de la presión arterial ¡Dios mío! ¿Por qué permitiste este suceso? Barney tiene más movilidad No sabemos si Alan está bailando O dando tumbos ¿Qué le pasó? Los años no han pasado por él Pero los kilos sí Digamos que ya no son los mismos de antes Pero dos años a dieta Y los contrato para mi cumple ¡Salvado, Alan! En realidad no son algunos Es solo Alan Porque yo a todos los demás Los veo muy bien ¿Cuáles? No, iguales Mauri está exacto Mauri ha trabajado acá en Perú hace poco Alan yo lo fui entrevistar a todos Nadie puede estar exacto Después de dos décadas No, pero yo lo fui Yo lo fui a entrevistar a México En el 2016 creo que Y al show también han venido También han venido Pero me acuerdo que yo lo vi igual Al que más lo vi diferente Fue Alan Pero tampoco Sí, sí, más papujo Pero no tanto Ahora independientemente del peso El pobre no se puede ni mover Y aparte él es el que siempre estaba en la delantera Porque era el que cantaba la mayoría de canciones Entonces es como la cara más visible Sí, el regio ¿Cuál es tu favorito? ¿O cuál era tu favorito? Charlie Yo también Carlos Sí, Carlos Él estuvo con Yuri, ¿no? Sí Ah, no sé Sí 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 Era novio de Yuri en una época Charlie No son hermanos, ¿no? O sí son hermanos Alan y Carlos ¿No? ¿Hermanos? No, no ¿Te parecen? Mira Pero bueno El que esté igualito es Mauri Bueno, igualito Igualito Mauri Digamos que los lleva bien Pero igualito Claro Nadie puede ser igualito después de 20 años Por eso Pero Alan Este El tema con Alan Es que le parece No solamente que no la mueve Sino parece que le diera pereza Parece que le daba flojera hacer el paso Es que no puede O sea El peso es tanto Que ya Ya es como que por salud No es solo físicamente Y a ver También Como decimos Pasadito de postres Tampoco es que tenga un sobrepeso de locos ¿Ah? Y he visto gente Y he visto gente Que Con bastante más sobrepeso Con una agilidad Que ya quisiera Es lo que estoy diciendo Lo que me llama la atención Es la agilidad Es su poca agilidad Porque tampoco es como para eso Él es el único Tapado con el poncho ese Como que parece Barney No, no, no Barbie Claro Lo que pasa es que de repente No quiere mostrar Porque Hay gente que piensa Que mientras más capas Que mientras más capas Te pones más delgado Se te ve Y al contrario Se te ve con sobrepeso Y yo no de capas Claro No, no sé No sé por qué hay gente Que cree Ay, me voy a poner 300 Pero de verdad Tiene un tema con la movilidad Fuera Olvídense No, no se puede olvidar Pero ya dejemos el peso de lado O sea, tiene un tema Con la movilidad El peso va ahí bien Eso Pero yo creo que La agilidad La flexibilidad Es lo que le ha cambiado Porque yo te digo Hay mucha gente Hay mucha gente Que el sobrepeso No les afecta Para la flexibilidad Ya tendrá Alan 52 ¿Cuántos años tiene Alan? No sé Alan debe tener 52 ¿Cuántos años tiene Alan? A ver 52 51 52 Tendrá Ahora te vamos a decir 52 50 50 50 50 y nada 50 tiene Bueno Bueno A punto de competir 51 Bueno Por eso te digo ¿No? Con todo Le ha faltado Bueno Con esos pasitos Ya difícil competir Bueno Y ahora ya llegó Carito Con esta recomendación Para ti Si pasas dando vueltas y vueltas En tu cama Sin poder conciliar el sueño Y luego te despiertas De mal humor Y te duele Absolutamente todo Quizás es hora de Que mejores el colchón En el que estás durmiendo No lo cambies Mejóralo Con el cubre colchón Soñar Que convierte tu colchón En el mejor de todos Gracias al material Con el que está hecho Y sobre todo Porque gracias a la fibra Que tiene por dentro Que es 10 veces más delgada Que el cabello humano Permite que todo tu cuerpo Esté en el balance Y confort perfecto Que quiere decir Que tienes todos los puntos De apoyo Para que duermas perfecto En cualquier posición Maravilla Carito Además puedes renovarlo Así es Transformar por completo Tu colchón Y además es 100% algodón No se deforma No necesitas comparte Un colchón nuevo Si no lo renuevas inmediatamente Exactamente Eso pasa muchísimo Cuando la gente de repente Dice no es que es el colchón O de repente escogí mal El colchón que yo quería Y no me está dando Los beneficios que yo quiero O también pasa el tiempo Y el colchón va cediendo Exactamente O por un lado Aquí es como dormir En un hotel 5 estrellas Riquísimo Riquísimo Porque además Tu colchón se va a volver En uno más rico Más cómodo No va a quemarte El aire pasa Durante toda la noche Por tu colchón Se coloca facilísimo Como una funda Para colchón Así de fácil Y lo puedes lavar En la lavadora Sin ningún problema Pero lo mejor de todo Es que es hipoalergénico Y te va a ayudar muchísimo Si tienes temas de alergia Si tienes ronquidos Por una mala posición No te va a doler nada Cuando te levantes Incluso te va a ayudar A conciliar mejor el sueño Porque recuerda Si no hay ninguna molestia Que incomode tus horas de sueño Esto va a permitir Que tu sueño sea más profundo Más largo Más constante Y de esta manera Te vas a levantar Sin dolor Con mayor energía Con mejor ánimo Incluso te vas a sentir bien Y tu sistema inmunológico Va a subir al tope Es una maravilla Carito Además de sus almohadas Que también Es de la misma línea Soñare Soñare que me encanta Para un verdadero descanso No solamente hay que dormir Descansar Para despertarse Completamente renovado Y revitalizado Y para eso Llámanos al número Que aparece en tu pantalla Porque si nos llamas ahora Al 203 4050 Te repito el número 203 4050 Vamos a activar En este momento Un preciazo Con descuentazo Solo para mis rodiguistas Así es Rodigo Hoy dijimos Vamos a terminar la semana Con un preciazo En el cubre colchón Soñare Por eso No te llevas ni 10 Ni 20 Sino 30% De descuento En el cubre colchón Soñare Es un montón 30% de descuento Si nos llamas ahora Al 203 4050 Lo único Puedo dar ejemplo Nos están viendo desde donde Desde Trujillo Desde Piura Desde Chiclayo Nos vamos a Cajamarca Nos vamos a Guaraz Mira todo el Perú Más de 40 tiendas A nivel nacional No importa donde estas Nos llamas al 203 4050 Y nosotros Te lo llevamos Recuerda que en Quality Mejoramos Gracias Carito Buen fin de semana Gracias Quality Produce Y ahora Ya llegó Ya está aquí Con nosotros Nuestro colaborador estrella El doctor Eduardo Hola como estas Que tal Rodiguita Bienvenido Gracias por estar aquí Porque juntos Vamos a El antes Y el hoy De las celebridades Con quien empezamos Mira En tu pantalla Recién llegada A nuestro país La bichota Karol G Ahí estamos viendo En el 2008 En el 2010 Así empezó Su carrera Karol G Mira la cara ¿Qué le cambias así? A ojo de gran profesional Es Eduardo Miren Karol G Ha tenido una evolución Bonita hasta un cierto punto Y yo creo que a partir de este año Ya empieza a deformarse la cara Porque cada vez que va pasando El año 2019 Tiene 20, 21 Y ya la cara Se empieza a ver más gorda Más ancha Es como que se exceden los tratamientos Y yo creo que vean Esta imagen de aquí ¿No? Ella tiene en el mentón Como unos huecos Y unos pliegues Creo que cuando se perfila Por el otro lado ¿Ok? Es como una depresión Producto de tratamientos No tan bien realizados ¿Ve? O sea O mal O mal Este Malos productos O mal tratamiento Mal colocados Mal colocados O los famosos hilos Porque mira Son como pliegues ¿No? Ah Usted dice que los hilos No Ahí ella habla Habla y se le nota Como unas líneas Y eso es porque son secuelas De tratamientos no bien hechos A veces vimos que la cara Se le empezó a deformar Y ya a partir Mira Ella tenía una cara Bastante bonita Hubo un afinamiento facial La rinoplastía Los labios Mentón Pero miren Acá no tenía eso Y cuando ha ido evolucionando Ha empezado a deformarse La parte inferior del rostro Miren acá Un mentón muy bonito ¿Eso tiene solución? Muy natural En realidad no Por eso es que ella Es irreversible Por eso es que ella A pesar de los años Si se dan cuenta Siempre tiene el pelo Más hacia abajo Y siempre tiene esta muesca Miren Acá Ah ya la vi Ya la vi Ahí se le ve Miren 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 como ella Le han aumentado el mentón Y le han Le han tratado de corregir Esa deformidad Posiblemente hasta con un implante Porque se ve que es como una pepa Lo que tiene allí Pero miren A pesar de eso Sigue teniendo esa depresión Miren aquí Entonces Hay secuelas La de ahora A ver vamos a ver Como de repente Eso ha ido mejorando Con los años Porque O le nivelan Con relleno O va a nivelar Mira Ahí está No la tiene Ahora para qué me dice Cada vez que la ve Vamos a fijar Entonces es importante Rodríguez Mira si a la Carol G Le hacen eso Que nos espera el resto Doctor Entonces es importante Por favor Los tratamientos Hacerlos correctamente A veces por querer Abusar de nuevas opciones Que no están avaladas Terminan haciendo estas deformidades Y son secuelas Estigmas Que ya Claro Imagínese Colombia Que dice que están los mejores ¿No? También que hay buenos cirujanos Y todo eso Hay muchos cirujanos de calidad En todos los países Pero hay que saber Cuando parar la mano ¿No? Ya su cambio Me parece que ha sido excesivo Y su cara Ha habido una desfiguración En el tiempo Que ahora la trata de mejorar Ve Mira acá Los cachetes grandes Los pómulos hinchados Labios muy hinchados Ahí sí está muy inflada El mentón Está totalmente inflada Y ha ido disminuyendo Pero difícilmente va a lograr Tener pues el rostro Mira bien Cómo se ve toda esta línea Sí, sí, sí Claramente Ahora el cuerpo La disciplina La alimentación Importa Ella entrena ¿Se ve producto Solo de ese esfuerzo O hay intervenciones? No, acá sí hay intervención La anterior que estaba bien Que se veía como estaba Con los gorditos Miren, ¿no? Ah, mira Miren cómo se sube el pantaloncito Para hacer esto Escondemos la barriguita Pero era muy delgada también Delgada Pero con una pancita Porque no había deporte De ejercicio Y de pronto Ya las evoluciones Tenemos que hay una marcación Y en los conciertos Ella tiene unas líneas Bien definidas Una suminita cintura Un escote Con unas mamás bien levantadas Pero hay una imagen Que me la mostraron Que va a ver acá Pero miren este ombligo Que es un ombligo triste Lo que se dice ¿Cómo es un ombligo triste? ¿Cómo es un ombligo triste? ¿Cómo es un ombligo triste? Doctor Eduardo No le hicieron coquillas No, no le hicieron coquillas No tuvo mucha alegría Pero miren El pliegue del abdomen Ah, como que mirándose hacia abajo Exacto Todos estamos mirándonos el ombligo Hay ombligos normales aquí Pero el ombligo, miren El mío está así como Sorprendido Entonces, ¿qué significa Que tenga el ombligo triste? Lo que pasa es que Cuando tú haces una lipoescultura Con técnicas convencionales O antiguas La flacidez se marca más Y con el tiempo cae Entonces, ella miren Obviamente tiene signos De lipoescultura Y miren como el ombligo Lo tiene así ¿Pero qué es? ¿Que le hicieron mal A la lipoescultura? No, la piel cede con el tiempo Si no usas tecnologías Ah, ah, ah Lo que está diciendo Es que luego de hacerse Esas vainas Hay que meterle máquina No, hay que hacer lipo Con tecnología Que es la modernidad En el ahora, ¿no? Porque si no, miren Se le caen los pliegues La forma Y de verdad Que no es tan estético Por eso Siempre rodeiristas La tecnología De retracción de piel Es lo mejor Para una lipo Porque si no Van a quedar Con un abdomen flácido Oye, hemos aprendido El ombligo triste Te queda Mira, bueno Ahora seguimos Estás pegado a tu smartphone En Instagram, TikTok y Facebook Pasas muchas horas En tu juego favorito Si utilizas tu computadora Tablet o celular En tu colegio O la universidad Entonces Estás expuesto A las molestias en los ojos Como la irritación Ojos rojos E inflamación El nuevo Florile Smart Gamer Te trae la solución Desaparece el ojo rojo E irritación Producido por las pantallas De tu smartphone Tablet o Florile Smart Gamer Es para ti Pidelo en tu farmacia preferida Y llévalo siempre contigo Completa tu botiquín Con Florile Smart Gamer Gracias Florile Smart Gamer Y ahora ¿A quién lanzamos Ahí a la pasarela? 2013 Así es Mira Bueno, Anita Creo que es un caso Perdona, me he tenido que leerla Para saber que era Anita Para reconocerla Así era Anita Ella misma dice Yo me he hecho muchas cosas Ahora entiendo El testimonio Que siempre ha dado Ella siempre dice Pero qué tal A ver, por favor Esas imágenes son sorprendentes Pero también Mira Un buen cirujano Y rápido ha sido la evolución Mira Empecemos por la nariz Oye, ahí parece la Kardashian Mira A ver Vamos Espera, te deja la anterior No te adelantes No te precipites Mira 2013 A ver Mira eso Eduardo A ver Miren Muy buenas imágenes Porque se da cuenta Que es otra persona Lo que es ahora Y la rinoplastía Es lo que caracteriza Anita Porque ella ha ido modificando La nariz en varios años No solo una cirugía Por lo menos tendrá Tres a cuatro Donde ha buscado llegar A una nariz Que ya prácticamente Tiene unas líneas De definición Que es una técnica De rinoplastía Porque miren Toda la jiva Miren la nariz Bien ancha Bien la punta caída ¿No? Entonces los cachetes Un poquito redonditos Y miren como ahora Ya a 2015 La nariz le cambió ¿No? En el 2013 Parecía la Milena Zárate ¿No? Parece un poco ¿No? Ahí te un poco Parecía un poquito Y miren ahora Como ya la nariz La adelgazó El mentón Lo remarcó más Pero parece otra persona Pero genial Pero qué buen cirujano ¿No? Claro cuando tengo un hijo Yo en mi vida Había visto las imágenes De Anita Y cuando la veo ahora No digo O sea Sí Tiene cara de alguna Cirugía Alguna intervención Pero no tiene cara De esa cantidad De cirugías Que tiene encima Normalmente se ve Una persona muy artificial Y no es ese resultado ¿Quién la operó? Eduardo Pérez No, no tuve placer Pero Logramos esos rostros Logramos esos rostros Doctora A mí me parece genial Que te mejoren Y que te pongas más guapa Y que te hagas 20 cirugías Si quieres Guardando Los parámetros Y los límites Pero también ya Cuando te ponen otra cara Totalmente otra cara Es como que pierdes identidad Y si tu cara va a ser Mira, pero a ver No era tan Es que lo que pasa Es que eso ya depende De la autoestima de cada uno Si le va a servir Si le va a quitar Es que le han hecho escultura Cada uno tiene su mochila Sus inseguridades Y cosas que quiere mejorar Si ella Con esa nueva cara No siente que gana identidad Sino que gana seguridad ¿Quiénes somos nosotros Para juzgar? Bueno, aparte está linda Pero sí Imagínate Sus hermanas ¿Quién Ni se parecerán? Claro Tiene un hijo ¿A quién se parece? A veces es mejor No parecerte a los hermanos Pero bueno ¿Qué te puedo decir? De repente dirá Que me importará Mi parecerme a ellos Yo quiero estar guapa Y ya está Ella siempre lo cuenta Pero qué veces Se ha tenido que haber hecho Varias Por favor ¿Cuántas Hacía ojo De buen cirujano Ve ahí Intervención Cuatro en nariz Solo cuatro En la nariz Only four A ver ¿Quién más Eduardo? Por lo menos Ella debe tener Hasta unas 12 15 cirugías faciales Porque miren Miren esta nariz Ya 2019 Hay una que pusieron Más adelante Cada vez La ha ido adelgazando más Las fosas nasales Ha ido parándolas Un poco más El mentón Se ha ido marcando más Los pómulos también La levantada de ceja Los labios ¿No hay riesgos No hay riesgos De operarte 12 veces la cara? 12 Sí Es un riesgo Porque vas a empezar A deformar un rostro Como tú dijiste Pierdes la naturalidad Y ya termina siendo Otra persona A la que era antes ¿No? El tema es que Acuérdense que todos Vamos a envejecer Y esto no le va a durar Toda la vida De acá unos 5 o 10 años Va a empezarse a caer la cara Por la flacidez Por el envejecimiento Y ahí vamos Y ahí estará pensando Pero van a aparecer Nuevas técnicas Nuevas tratamientos Que me lo seguiré aplicando Correcto Es cierto Pero nunca vuelves Esa la normalidad De mi gusto Se excedió en cirugía Una mujer bonita Para usted doctor Una persona de 30 años Para abajo ¿Cuántas es el máximo De cirugías O tratamientos no invasivos Que debe realizarse? Para no dejarse engañar Porque hay gente Que te busca las cosquillas Para sacarles dinero A la gente Usted sabe También los doctores Son psicólogos Y sabe Si una persona La ves muy insegura La ves que tiene ganas De hacerse cosas Y que tiene para pagar Empiezas a decirle Mira esto Hay malos profesionales Que también lo hacen Exacto Lo que dice Rodrigo Es muy cierto Porque me llegan a consultorio Pacientes que vienen De otro lugar Donde le han querido cambiar Todo el cuerpo Y ella solamente fue por labios Entonces recuerden Que el número No lo pone uno Sino es el cambio Que tú quieras ver Como dijo Rodrigo Si te sientes contento Con lo que quieres hacerte Es suficiente Pero normalmente Debería tener pues Antes de 30 años Uno que otro retoque Y no quirúrgico Pienso yo Porque eres muy joven Somos jóvenes A partir de los 30 ya De repente la cirugía No se empieza a ayudar En la carita Pero en el cuerpo Además Es un poco más común Mucha de la cirugía De anestesia O sea No es así nomás Yo sí creo Que todo exceso Es malo Y tener 12 cirugías En la cara Me parece maleado Sí Es un exceso Interpreocupante Hay una deformidad Es un síndrome Es un síndrome Eso que quiere Un tema acá También Nada Nada De tu cara El cirujano Tiene que saber Cuando pone el pare Al paciente Y explica El por qué No debería hacerse Esas cosas Pero fuera de eso Va a empezar a tener Un rostro más definido Muchos más labios Y la nariz Nuevamente No se la cambió Del 2003 a 2015 Pero cuando vemos La evolución De esta cantante Ya ven Miren la nariz Miren Totalmente definida Perfilada Labios marcados Para mí son otras personas No es que Ah Han vuelto a nacer Eso es lo que yo digo Por eso de acá De los dientes Hay gente Bueno sobre todo Cantantes Que no se lo quieren quitar Porque Como la pausina Luis Miguel Sí bueno También te sirve Cuando vayas a la piscina Puedes hacer cataratita Hay gente que no se lo quiere quitar Porque piensa Que le va a cambiar De alguna manera La potencia La entonación Pero ella En ese caso Sí Se hizo también El diseño de la sonrisa ¿Cuántas otras operaciones Ve así A ojo de buen cirujano? Mira ella por lo menos Debe tener unas 5 o 8 cirugías No fue tantas como Anita Pero yo quiero remarcar En las mujeres Miren cuando se ponen Mucho mentón Parece que tuvieran una pepa Pero ese mentón Es con hialurón Y con hialurón Como en Yampol Santa María Que parece que tiene una pepa En lúcuma Ya se lo quitó Ahora tiene de melocotón Es con prótesis Por eso muchachas No se dejen poner prótesis Salvo una evaluación precisa Para tener resultados naturales Y ahora El pollo macrispico En las 3B Lo tiene McDonald's Bueno, bonito, barato Y qué mejor En banquete Para compartir en familia O con amigos Por eso McDonald's Presenta el banquete Con ají criollo Que incluye 6 piezas De pollo macrispy Tres papas regulares Y el delicioso ají criollo A tan solo 39 soles con 90 Un super precio Espera, pide por McDelivery O también acércate a tu McDonald's favorito Y disfruta de ese pollo macrispy Con el crunch Que nos encanta Solo en McDonald's Gracias McDonald's Mira ahora Ahí está La evolución también Los cambios Es otra persona En todo aspecto ¿Eso se logra con ejercicio? ¿Se logra como doctor? No Ángel En realidad Esto es un trabajo Muy bien hecho De la cirugía plástica ¿Por qué? Porque miren Ves el escote de las mamas Con un bonito contorno La cintura del abdomen Totalmente plano y firme Brazos también sin flacidez Entonces Miren acá Esta foto está muy buena Miren Qué lindo escote Acorde a su cuerpo Un abdomen natural definido Y una transferencia Porque las mujeres delgadas No suelen tener derrier De la nada Eso es con una transferencia O prótesis de glúteo Entonces Lo que hay aquí También proporcionada Todas las ¿No? Es como Las medidas Es una ayuda Pues siempre Pero esto es bonito Lo que vemos acá en Shollywood Es de proporción Más bien acá El cirujano ha respetado La anatomía y la naturalidad Está guapísima A ver Vamos con la siguiente Mira la siguiente Nati Nataya La Nati Nataya Vamos a ver El antes Y el Ah, ella sí está Se parece a ella Creo que Habría Habrá tenido Se parece a ella Una bichectomía Una operación De afinamiento de nariz Usted es el especialista Ahí ha tenido Un perfilamiento facial Bastante completo Donde sobre todo Resalta el tercio y medio De los cachetes Liposucción de cachetes Huequitos de las fosas nasales Se los ha cerrado Eso es una remodelación De las alas nasales Porque miren acá Como ella habla Y tiene las fosas nasales Bien cerraditas Ajá La cara en veo en diamante Proyeccionalmente mentón Les gusta mucho Ponerse mentón O resaltarlo más ¿Eso por qué? Porque te da otra proporción A los ángulos de cara Porque en teoría Te alarga la cara Entonces la ves más fina Por eso mucha gente Busca el tercio inferior Bueno y ahora Vamos Seguimos Pero Shampoo Pigeon El sachet más grande Del mercado Con 70 mililitros Para proteger a tu mascota Y dejarlo limpio Y hermoso Escoge la presentación De acuerdo a tu necesidad Y a tu mascota Y sigan disfrutando De buenos momentos Todos cuentan con aromas frescos Y cuidan su piel Demuéstrala a tu mejor amigo Todo el amor Que sientes por él Utilizando Pigeon Otro producto Del Dr. Plot Volvemos En 4 minutos con 40 Estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura un poco Que la noche dura un poco más Que el ritmo Quiero saber No Cuarto ¿Qué tal? No 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 Este sábado nos visitará el artista plástico Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto. El giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas. Me cambió, pero 180 grados. Vida y milagros. Este sábado minutos antes de la medianoche. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Cabotillo el tinterillo! De lunes a viernes a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Willax lo tiene todo. Este sábado, nos visitará el artista plástico, Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola. Porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto. El giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas. Me cambió, pero 180 grados. Vida y milagros. Este sábado, minutos antes de la medianoche. Solo por Willax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Cabotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración, encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.p. Para ello, solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más. Estés donde estés. Con Willax.p. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y ahora tenemos una super noticia para todos. Imagínate que aparece el genio de la botella. Limonada Purgante Marcos, libre de calorías, viene sin azúcar, tal y como lo deseabas. Limonada Purgante Marcos, libre de calorías, es rápida, efectiva, puntual. Y ahora sin azúcar. Corre a tu farmacia más cercana y pide tu Limonada Purgante Marcos, libre de calorías. La misma de siempre, ahora sin azúcar. Y recuerda que Limonada Purgante Marcos, libre de calorías, es un producto del Laboratorio Farmacéutico Marcos. Confianza de siempre. Gracias Limonada Purgante Marcos. Y mañana, mañana 13 de abril, desde las 6 de la tarde, es el décimo tercer festival de la marinera en Plaza Norte. Así que ya saben, mañana, sábado 13 de abril, desde las 6 de la tarde, están ahí todos invitados. Es el ingreso libre. Gracias chicos por estar aquí con nosotros, la campeona adulta, aquí con nosotros y el campeón también. Los campeones aquí, en tu pantalla, mañana puedes disfrutar de ese gran espectáculo. El ingreso es libre, así que los esperamos. Y ahora, ¿sabías que tu cuerpo necesita generar colágeno y no comerlo? Al consumir colágeno, el cuerpo lo toma como cualquier alimento y lo elimina. Ahora la clave se llama Biosil, cuya molécula CHOSA, patentada en Europa y Estados Unidos, ha demostrado reactivar las células de tu organismo para que éste produzca su propio colágeno de forma natural. La clave de los beneficios del colágeno está en generar tu propio colágeno con la molécula patentada de Biosil y no en comerla. Biosil es un producto europeo, cuya molécula tiene más de 15 estudios científicos y ha sido la revolución en los Estados Unidos. Pide Biosil en todas las cadenas de farmacias a nivel nacional. Yo tomo Biosil, allí toma Biosil, tú también toma Biosil. Vamos a la publicidad, solo tres minutos, volvemos enseguida. ¿Sabías que en 1941 los artistas que producían los dibujos animados para Walt Disney crearon efectos de sonido utilizando métodos innovadores y creativos para la época? De esta manera, convirtieron diversos objetos y materiales cotidianos en fuentes de sonidos únicos que le daban vida a las animaciones. Así los artistas manipularon elementos como agua, láminas de metal, entre otros, para imitar sonidos del mundo natural e imaginario. Combinando el dinamismo visual de los dibujos animados de Disney con gran riqueza auditiva. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 De lunes a viernes, Wilax lo tiene todo. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. ¡Gracias! 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 Este sábado, nos visitará el artista plástico, Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola, porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto, el giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas, me cambió, pero 180 grados. Vida y milagros, este sábado minutos antes de la medianoche, solo por Wilax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. ¡Cabotillo el tinterillo! De lunes a viernes, a las 11 y 40 de la noche, solo por Wilax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Wilax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Wilax, comprometidos para darte siempre lo mejor. A la 1 y 50, amor y fuego. A las 4 y 10, tu mejor compra. A las 5 y 10, un día en el mall. Y minutos después de las 11, crónicas de impacto. Confirmado, Wilax lo tiene todo. Este sábado, nos visitará el artista plástico, Mateo Cabrera. Después de que me tocó ser padre, fui racionalizando la experiencia y fui enfrentándola. Porque ha sido tremendamente retadora para mí. No sabes cuánto. El giro de timón más importante de mi vida ha sido el nacimiento de mis hijas. Me cambió, pero 180 grados. Vida y milagros. Este sábado, minutos antes de la medianoche. Solo por Wilax. El primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta centina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de masca. Ojo rojo por horas de pantalla. Nuevo papel elite triple hoja. Triple resistencia. Triple grosor y máxima suavidad. Verano libre de pulgas y garrapatas con atrevia. McDonald's. Me encanta. Cola. No sabes. Gana hasta 100.000 soles comprando Ricocan y Ricocat. A Tim Putín del Centro Comercial El Polo. Gracias. La chica dorada. Bueno, este fin de semana se viene con todo. Doctor Eduardo Pérez. Mis rodriguistas me preguntan dónde lo puede encontrar. Dónde puede conseguir una cita a su plataforma para poder ver su trabajo. Muchas gracias, Rezi. Sí, estamos en Instagram como dr.eduardo.pérez. Allá los mensajes. También tenemos un número de WhatsApp, que siempre me lo olvido, por ahí debe estar. Ahí está, 948-012-471. Por favor, para que siempre tengan la mejor seguridad en cirugía. No tengan temor, porque las cosas bien hechas y con calidad suelen bien y van a ser lindos resultados. Así que yo se les ofrezco eso. Tenemos todas las tecnologías técnicas para la hiposcultura. Y sobre todo, dejando natural. Rodriguistas, agente en cita, 50% de descuento siempre. 50% de descuento. En su consulta. En su consulta. Ah, la consulta. Acá la consulta, pero está bien. Ahora ya lo otro. Lo otro lo tengo que trabajar acá. Que me venga a desfalcar. Gracias también a Florecer por las flores del show, las orquídeas, las flores para nuestros invitados, por embellecer nuestro hogar. Pueden hacer lo mismo con el tuyo, pueden hacer un regalo. Para los que más amas, para los que más amas, entra a sus plataformas y mira todas las maravillas que tiene Florecer para ti. El número de contacto es el 981-151-420. Ahí lo estás viendo en tu pantalla. Pregunta por Magali. Su plataforma es arrobaflorecer.artefloral. Gracias por esas flores lindas, por esa energía linda que trae las flores y las plantas a nuestra vida. Gracias por eso, Florecer. Mis amores, se nos fue la semana. Nosotros nos vamos. No hay tiempo para más. Gracias por elegirnos. Buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes a las 1 y 50. Como siempre aquí en Winac Televisión. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!